Hola, bienvenidos a esta sesión número 7 del curso de introducción al diseño paramétrico en el entorno de modelado bidimensional y tridimensional de Rhino. Esta es la continuación del ejercicio que hemos estado desarrollando a lo largo de las sesiones pasadas, en el cual hemos empleado los componentes de modelado de sub-D y todo lo relacionado a nerve surface con curvas, splines. Y bueno, básicamente esta es la continuación de la primera sesión relacionada a lo que es Grasshopper. Entonces en esta sesión vamos a continuar desarrollando el ejercicio y vamos a comenzar el día de hoy con lo que es la creación de lo que es un modelo de terreno. Entonces normalmente los terrenos nos llegan en curvas de nivel o también nos llegan asociados a través de puntos. Entonces en esta ocasión yo tengo aquí en la capa, yo tengo una conformación de un terreno a través de puntos. Voy a suponer que estos puntos me han llegado desde algún archivo de topografía o simplemente algún arquitecto o alguna entidad gubernamental me entregó los puntos. Y lo que voy a hacer es prácticamente construir una superficie de manera muy sencilla a través de estos puntos. Entonces vamos a hacer tres tipos de ejercicios con estos puntos. El primero va a ser elaborar la superficie, una superficie muy limpia a partir de estos puntos. La siguiente opción va a ser elaborarlos a partir de curvas de nivel. Y la tercera opción va a ser elaborarlo a partir de lo que es una malla. Normalmente también nos llegan como mallas. Entonces al hacerlo con mallas vamos a tener que extraer los vértices que en este caso van a corresponder a los mismos puntos que tenemos en esta ocasión. Entonces lo que voy a hacer es primero dividir la pantalla y también voy aquí a colocar la ventana de las capas en esta posición. Y lo que voy a hacer también es dividir la pantalla de Rhino en dos para colocar aquí Grasshopper. Y voy a hacer un poco más amplia la pantalla de Rhino. Entonces el archivo con el cual estoy trabajando es el archivo que les compartí en la sesión pasada. Lo que voy a hacer aquí es simplemente colocar un texto en Grasshopper. ¿Cómo vamos a colocar el texto? Simplemente escribimos aquí el nombre del componente denominado Scribble. ¿Sí? Aquí está Scribble. Y lo que podemos hacer es editar el texto. Simplemente hacemos doble clic. Nos aparece este diálogo. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente escribir, por ejemplo, sesión L6. GH. La derivación de Grasshopper. Voy a dar clic en OK. Lo que puedo hacer es colocarlo en un grupo. Simplemente selecciono el Scribble. Clic derecho. Grupo. Y lo que hago ahora es simplemente modificar el color. ¿Bien? También puedo cambiar el nivel de opacidad. Aquí con el alfa, que está en la parte inferior. A 255 para que no tenga ningún índice de transparencia. Lo que voy a hacer ahora es simplemente copiar este Scribble. ¿Sí? Voy a seleccionarlo. Editar. Copiar. Lo que puedo hacer es simplemente en el teclado presionar CTRL-V. O CTRL-C y CTRL-V. Para hacerlo de manera más sencilla, más rápida. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente modificar el nombre. Nuevamente doble clic. Y aquí voy a cambiar el nombre a 7. Sesión 7. Y lo primero que voy a hacer es asociar estos puntos. Vamos a suponer que estos puntos nos han llegado de alguna ingeniería. De algún plano topográfico, etc. Lo hemos incorporado en Rhino. Rhino también puede leer archivos de AutoCAD como puntos. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente colocar los puntos en lo que es Grasshopper. Entonces, para ello, voy a escribir aquí el componente punto. Voy a asociar los puntos que existen en Rhino con Grasshopper. Vamos a escribir componente punto. Recuerden aquí, si quiero ver los nombres completos de los componentes, simplemente voy aquí donde dice Display. Le voy a dar clic a ese que dice Draw Icons para simplemente visualizar Draw Full Names. ¿Verdad? Nombres completos. Lo que voy a hacer ahora es hacer clic derecho y le voy a dar clic a Set Multiple Points. ¿Listo? Entonces, con esto ya he asociado los puntos. Aquí lo ven. ¿Sí? Están en una X. Lo que voy a hacer es apagar la capa de Layers. Por ejemplo, aquí de Landscape Points. ¿Sí? Ya los apagué. Para únicamente visualizar los puntos, ¿verdad? Que en este caso son cruces en Rhino. Recuerden, si quiero cambiar la visualización de los puntos, simplemente voy aquí donde dice Display. Preview Point Flavor. Le voy a dar clic a Dot, por ejemplo. Y aquí ya puedo modificar y visualizar los puntos como simplemente Dots. ¿Ok? Voy a cambiar nuevamente y voy a regresar, por ejemplo, a Point. Aquí las podemos visualizar como Points, como se visualizan de manera predeterminada en Rhino. Y también podemos visualizarlos, en este caso, como lo que son cross, que es la previsualización principalmente por defecto. Bien. Una vez que tenemos los puntos, lo que voy a hacer es simplemente construir una malla. ¿Sí? A partir del componente de la Unimesh. De la Unimesh lo que voy a hacer es enlazar cada uno de estos tres puntos en relaciones de tres. ¿Sí? Y una vez que realice la malla, lo que voy a hacer es sacar el centroide de este polígono, por ejemplo. O a partir del centro, que es en donde está el modelo. Y voy a hacer un rectángulo. Sí, este rectángulo va a estar en la parte inferior de la nube de puntos. Entonces, lo que voy a hacer es aquí en Point, voy a ir a esta opción que dice Mesh. Aquí tengo la opción de triangulación. Y aquí tengo esta opción que dice Dela Unimesh. Le voy a dar clic a Dela Unimesh. Lo arrastro. Dela Unimesh me está solicitando puntos. En este caso, los puntos son todos estos que vienen desde la nube que he recibido. Le voy a dar clic a puntos. Y listo. Entonces, aquí tengo Dela Unimesh. Voy a apagar los puntos. Entonces, lo que está haciendo Dela Unimesh es triangulando, ¿verdad? Lo que son los puntos. Entonces, aquí ya tenemos una malla. También me está solicitando plano. En este caso, mi plano base es XY. ¿Por qué? Pues porque es mi plano original de trabajo en esta ocasión. Lo que voy a hacer ahora es... Lo podría definir, por ejemplo. Simplemente escribo XY, XY Plane. Le voy a dar clic, lo voy a conectar. Aquí vamos al plano, ¿verdad? Presiono ruedas central del ratón y presiono esta opción de Zoom. Voy a hacer una selección en los objetos que están seleccionados. Entonces, aquí está mi plano de trabajo. Así que es mi plano universal. Voy a regresar. Lo que voy a hacer es ahora ocultar el plano. Bien. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente construir un punto, ¿sí? A partir del origen. En este caso, 0, 0. Y voy a trazar un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo lo que va a hacer es funcionar únicamente en 2D. Y lo voy a desplazar hasta que no haya ninguna intersección con la malla. Bien. Una vez realizado esto, simplemente voy a escribir aquí el siguiente componente. XYZ. Y XYZ tiene varias opciones. Una de ellas es construir punto. Y se construye un punto a partir de las coordenadas X, Y y Z. Lo voy a seleccionar. Y simplemente voy a escribir la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. En este caso lo voy a asignar 0. Simplemente escribo doble diagonal 0 para asignar un panel, ¿sí? Y voy a conectar este panel simplemente con las coordenadas. Una vez que tengo esto, entonces aquí ya tenemos el punto. Sí, me voy a acercar. Aquí está mi punto, que es este de color verde. Y lo que voy a hacer es construir un rectángulo, ¿sí? Entonces, para construir el rectángulo, primero tengo que asignar el plano de trabajo en el cual va a estar el rectángulo. Entonces vamos a escribir nuevamente XY, que es mi plano de trabajo original. Lo asocio con el punto. Una vez que está asociado, simplemente voy a escribir el componente rectángulo. Sí, rectangle. Y aquí me está solicitando el plano. En este caso, pues el plano es este que está aquí de color verde, que es mi plano universal. Y me está solicitando aquí X, size, ¿verdad? Y, size y radius. En el caso de que quisiera hacer un radio en las esquinas del rectángulo. Entonces, X, size, si se fijan ahí, me está indicando que es un dominio. Dice dimensions of rectangle in plan X direction. Y me dice one locally defined values. Me está diciendo que es de menos uno a uno. Que hay un valor definido local, que es de menos uno a uno. Es decir, es de un metro a un metro positivo en X. Es decir, tiene dos metros. Lo que yo tengo que hacer aquí es construir un dominio que vaya desde menos X a más X. Para hacerlo, simplemente vamos a escribir construct domain. Sí, construct domain. Está. Bien. ¿Dónde encontramos construct domain? Recuerden, si presionamos control más alt y mantenemos presionado el clic principal de un ratón, lo encontramos en el panel de matemáticas. Domain. Sí, ahí lo está indicando. Bien. Una vez que tenemos esto, simplemente voy a aquí a colocar domain start. Domain start. En este caso, yo quiero un rectángulo. Sí, por ejemplo, voy a medir las dimensiones de mi edificio. Voy a pasar aquí a la vista top. Y si yo enciendo y activo aquí la opción de project, voy a escribir el comando distance. Sí, yo quiero, por ejemplo, un rectángulo desde esta posición. Está esta posición. Aquí tengo aproximadamente 200. Vamos a establecer 250 metros. Y aquí, por ejemplo, tengo. Vamos a establecer 250 por 250. Entonces, mi dominio tendría que empezar en menos 125 hasta 125. Entonces, menos 125 a 125 me va a dar 250. Si yo quiero que el rectángulo esté centrado. Entonces, vamos a escribir 125. O podemos escribir simplemente la anotación. En 250. Y lo que voy a hacer con este deslizador es simplemente dividir el valor en 2. Entonces, para hacerlo, vamos a escribir diagonal 2. Así que es division 2. Y cuando yo escribo 2, entonces en B, que es el número a partir del cual voy a dividir, es 2. Entonces, yo conecto ahora 250 con 2, que ya está definido en B. Pues el resultado, aquí me va a dar 125. Entonces, para ver los resultados, recuerden, nosotros podemos nuevamente asignar lo que es un panel. Lo conecto aquí con la salida y aquí me está diciendo que es 125. Si yo quisiera asignar otro factor de división, ¿sí? Por ejemplo, yo lo puedo establecer aquí únicamente con un slider, nuevamente 2. Y lo conecto, ¿verdad? Y automáticamente defino. Entonces, si yo divido 250 sobre 3, pues me va a dar 83.33. Sobre 4 me va a dar 62, 5, etc. Entonces, yo aquí lo voy a hacer es dividirlo en 2. Y este resultado de la división lo voy a conectar con el dominio, ¿sí? Start y End en X. Entonces, aquí yo no tengo, me está diciendo que el dominio va de 125 a 125. Entonces, yo sé que el dominio inicial va a ser en la coordenada menos X. Por lo tanto, lo que hago es simplemente hacer clic derecho, expresión, y vamos a escribir todos los resultados que entran a este componente van a ser negativos. Por lo tanto, es menos X. Menos X es en este caso 125. Bien, una vez hecho esto, lo que voy a hacer es ahora leer el resultado del dominio. Voy a conectar con el panel. Y aquí me está indicando el dominio va de 125 a 125, ¿sí? 125 negativo a 125 positivo. Lo que voy a hacer es simplemente cambiar el nombre del componente. Este va a ser, por ejemplo, RectangleXDimension. Bien, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esta operación, pero simplemente para el eje Y. Entonces, vamos a copiar todo esto que está aquí. Control-C, Control-V. Entonces, voy a copiar y a cambiar el nombre. Simplemente va a ser dirección Y. Y lo que voy a hacer es simplemente conectar, ¿verdad? El tamaño asociado a mi plano, que es este plano de origen. Y lo que voy a hacer es conectar el dominio X con el tamaño en X. Y nuevamente 125, que es el dominio en Y, con lo que es el dominio en Y. Entonces, con esto, si yo oculto lo que es la malla, y aquí ya tengo mi rectángulo. Entonces, este es mi rectángulo. Si yo quisiera modificar el tamaño del rectángulo, simplemente lo modifico aquí con este valor. O también, por ejemplo, lo que podemos hacer es simplemente utilizar un factor de división. Por ejemplo, borrar esto que está aquí. Simplemente lo elimino. Y utilizamos el mismo valor, ¿verdad? Tanto para Y como para X. Entonces, con ello, lo que nosotros podemos hacer es simplemente manipular un solo valor. Entonces, si yo quiero tener un rectángulo más pequeño, simplemente modifico aquí, ¿verdad? El slider. O si lo quiero más grande, simplemente aumento el valor. Entonces, voy a hacer doble clic. Voy a escribir el valor. 250. Enter. Se está dividiendo entre dos. División no me está arrojando ningún resultado geométrico que yo pueda visualizar en el Vport de Rhino. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente ocultarlo. Y vamos a visualizar. Aquí está el rectángulo, ¿verdad? Entonces, este es el rectángulo. En este caso, yo no quiero redondear las esquinas. Yo lo podría hacer si aquí se incorporó un valor numérico a través de un slider. En este caso, yo no quiero hacer el redondeo. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente ir nuevamente a Dela a un image. Voy a presionar la rueda central del ratón. Voy a habilitarla. Y aquí tengo una serie de divisiones, que son los triángulos. Entonces, recuerden, si ustedes no pueden ver las divisiones, simplemente aquí en Grasshopper vamos a donde dice Display. Y aquí tenemos esta opción, ¿verdad? Que dice Preview Messed Edges. Si lo desactivo, no puedo ver las subdivisiones de la malla. Pero si presiono Control-M, ¿verdad? Nuevamente. Lo puedo activar o desactivar en Grasshopper. ¿Ok? Entonces, tenemos en esta ocasión, voy a pasar a la vista en perspectiva. Este es un alzado. Y aquí estamos en la vista en perspectiva. Entonces, en la vista en perspectiva, si yo selecciono el rectángulo, si este rectángulo tiene una intersección con lo que es la malla. Entonces, lo que voy a hacer es yo llevarme este rectángulo hacia la parte inferior. Para ello, lo voy a mover. Si lo voy a desplazar sobre el eje Z en sentido negativo. Entonces, vamos a escribir el comando Move. Mover. Vamos a mover este rectángulo. Vamos a conectar con geometría. En Motion, me está solicitando un vector. En este caso, va a ser sobre la dirección Z. Y tenemos también factor de movimiento. En este caso, el factor de movimiento, pues vamos a asignar un valor negativo. Podemos escribir negativo. ¿Sí? Aquí está. Y lo que vamos a hacer es asignar un valor. En este caso, por ejemplo, 50.00, que son 50 metros, sentido negativo. Ya tenemos el valor negativo asignado y lo conectamos con factor. Y entonces, con ello, aquí estamos desplazando el rectángulo inicial. Y aquí está. Yo lo voy a colocar en esta posición. Vamos a desvinirlo por 25. Simplemente doble clic. 25. Y lo que voy a hacer también es ocultar lo que es el valor negativo. Vamos a ocultar el rectángulo inicial, que es el que está aquí en la parte superior. ¿Verdad? Y aquí tenemos nuestro rectángulo que se encuentra en la parte inferior. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es simplemente colocar este slider aquí al inicio. ¿Sí? Y voy a colocar también estos deslizadores numéricos aquí en la parte superior. Este va a ser, por ejemplo, mi X de Landscape Dimension. Voy a presionar CTRL ART, CTRL C para copiar el texto. Nuevamente. Simplemente modifico aquí lo que es Y. Y este va a ser, por ejemplo, mi Minus Rectangle Displacement. ¿Verdad? Que va a ser mi límite, ¿ok? En el cual yo voy a trabajar. Lo que voy a hacer es colocarlo en un grupo. Voy a colocar un nombre, por ejemplo, 00, Main Control. Y lo que voy a hacer es asignar un color, por ejemplo, rojo. Y cambiar el valor alfa al máximo. ¿Listo? Y una vez que, entonces, aquí ya tenemos nuestras dimensiones, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a ocultar el punto, que es mi punto inicial que está en el centro. Voy a ocultar mi plano. Y lo que voy a hacer aquí es ocultar, ocupar únicamente este rectángulo. Y voy a trabajar lo que es una superficie a partir de esta malla que viene de puntos a partir de este boundary. Es decir, yo voy a generar aquí una superficie. Entonces, para ello, simplemente vamos a escribir y vamos a transformar este rectángulo que está aquí en la parte inferior en una superficie. Para ello, simplemente vamos a escribir el componente Surface, SRF, que es la abreviación. Y vamos a conectar lo que es geometría, que es mi rectángulo, con Surface. Entonces, aquí ya tengo mi plano, que es una superficie. Voy a ocultar lo que es este move. Y ahora lo que yo tengo que hacer es dividir este plano en puntos. Yo tengo que colocar puntos que estén en la dirección X y estén en la dirección Y. Entonces, la dirección X va a ser llamada U en superficies tridimensionales. Y la superficie o la dirección Y va a ser la dirección V. Entonces, yo voy a tener valores V y valores Y. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente escribir el componente Divide Surface. Aquí está. Y me está indicando el UV Count. El UV Count es la cantidad de divisiones que voy a tener en X, en esta dirección. Y el UV Count me está indicando la cantidad de divisiones que voy a tener en la dirección Y o Y. ¿De quién? Pues de esta superficie. Y lo que voy a obtener van a ser los puntos y las normales de la superficie, además de los parámetros. Entonces, un punto va a ser un sistema de coordenadas. Un parámetro es una posición en una superficie. Por eso viene de salida. Entonces, lo que voy a hacer es conectar la superficie con Surface. Aquí el U Count automáticamente tiene un valor definido de 10. Y el UV también tiene de 10. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente asignar un valor que yo quiera. Por ejemplo, 50 para U y también 50 para V, por ejemplo. Entonces, voy a conectarlo. Aquí lo que voy a hacer es simplemente modificar el nombre del deslizador. U Divisions. U PT Divisions, por ejemplo. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar nuevamente todo el texto. Lo voy a copiar. Y simplemente voy a pegarlo, ¿verdad? Y voy a reemplazar el nombre de la variable por V. Bien, una vez que tenemos esto, entonces ahora, como pueden ver, voy a ocultar mi malla que está aquí al inicio. Bien, entonces aquí tenemos los puntos. Estos puntos ya están organizados. Y ahora lo que voy a hacer aquí es proyectar. Sí, voy a proyectar estos puntos sobre la malla. Entonces, mientras mayor cantidad de puntos yo tenga aquí dividiendo a la superficie, que está en la parte inferior, mayor va a ser la definición de la superficie del terreno. Entonces, voy a trabajar con 50 y también se va a tardar más. Entonces, lo que voy a hacer con estos puntos, que están aquí, es proyectarlos sobre la malla. Entonces, yo quiero hacer una operación no geométrica, sino simplemente física, para que la computadora no tarde tanto en ejecutarlo. Lo que voy a hacer es simplemente ir aquí al apartado de Intersección. Y en Intersección tengo esta opción que dice Mathematical. Y aquí tengo esta opción que dice Mesh Ray. Si dice Intersección, y hace una intersección en una malla con un rayo infinito. En este caso, el rayo infinito es un vector. Los vectores en Grasshopper también pueden ser interpretados a través de líneas o direcciones. En este caso, voy a seleccionar Mesh Ray. Me dice, ¿cuál es la malla en la que vas a proyectar? Ah, pues la malla en la que voy a proyectar es esta malla, que es el de la Unimesh. Así que es mi malla original, que yo construí a partir de los puntos, ¿verdad? Originales que me enviaron. Entonces, lo que voy a hacer es conectar esta malla con lo que es Mesh. Aquí en Mesh Ray, aquí conectamos Mesh con Mesh. Y me dice, ¿qué puntos son los que vas a proyectar? Entonces, los puntos que voy a proyectar en esa malla son los puntos que vienen de la superficie que se encuentra en la parte inferior. Entonces, voy a conectar la salida de Points con lo que es Point en la entrada. Entonces, lo conecto. Aquí no tengo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque simplemente no tengo asignada la dirección. Y aquí en la dirección me está solicitando la dirección del rayo. Entonces, en este caso, la dirección del rayo es un vector. Yo voy a proyectar en el eje Z. Entonces, vamos a escribir simplemente Z, Unit C, que es el vector, y lo vamos a conectar con Unit Vector. Bien. Entonces, voy a ocultar lo que es la malla. Aquí está, voy a ocultar el de la Unimesh. Y ya tengo lo que son los puntos proyectados en dicha malla. Bien. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer ahora es colocarme aquí en MeshRate. Lo que estoy haciendo es obtener Points. Y a partir de estos Points, lo que voy a hacer proyectados ya en la malla es elaborar lo que es una superficie, simplemente utilizando el componente SurfaceFromPoints. Entonces, vamos a escribir SurfaceFromPoints. SurfaceFromPoints. Me indica cuáles son los puntos y aquí me está indicando el UV Count. Entonces, el UV Count es algo muy interesante. Lo que voy a hacer es simplemente deshabilitar por ahora lo que es la proyección. Y voy a dividir, por ejemplo, la superficie que está aquí en la parte inferior en tres. Tres segmentos. Entonces, si yo divido en tres segmentos esta superficie, aquí yo tengo un segmento, dos segmentos y tres segmentos. Pues sí, uno, dos y tres. Pero en realidad yo tengo cuatro puntos, ¿verdad? Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, estos cuatro puntos en ambas direcciones, lo que van a hacer en SurfaceFromPoint, es si yo no considero a estos puntos que están en la parte inferior, mejor dicho, al final de la superficie, y yo únicamente utilizo los que están asignados, ¿verdad? En la cantidad de segmentos, que en este caso son tres, pues no va a contar la última idea. Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí es colocar el UV Count, que es tres, más uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tres significa el punto. Entonces, yo aquí tendría uno, dos y tres y únicamente estaría llegando hasta esta porción del plano. Si yo sumo tres más uno, entonces estaría llegando hasta el límite, es decir, hasta este punto. ¿Por qué? Porque tendría uno, dos, tres y cuatro en ambas direcciones. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es hacer una adición a una suma, vamos a escribir el signo doble de más, Addition, Enter. Y lo que voy a hacer es simplemente asignar un panel, nuevamente escribo doble diagonal, uno, Enter. Y lo que voy a hacer es conectar tres, que es la cantidad de puntos que tengo, con A y uno con B, respectivamente. Bien. Entonces, aquí hay resultados. Yo me posiciono, es cuatro. Entonces, vamos a visualizarlo con un panel nuevamente. Sí, aquí está mi panel, mi número es cuatro. Y lo que voy a hacer es simplemente conectar este resultado, que está aquí, que es esta suma, con lo que es... Bueno, también voy a modificar el nombre. Por ejemplo, en lugar de ser panel, van a ser puntos, PTS, or Surface Generation. Listo. Y lo que voy a hacer es ocultar, porque aquí no tengo ningún resultado geométrico, ningún punto, ningún curro, ninguna superficie. Lo voy a conectar con el UBCount. Y lo que voy a hacer es ahora nuevamente habilitar MeshRay. Sí, aquí lo habilito. Aquí tengo los puntos proyectados. Y lo que voy a hacer es simplemente incrementar la cantidad de puntos. Entonces, voy a incrementar, por ejemplo, a 50 en la dirección U. Sí, aquí está, dirección U. Y nuevamente 50, haciendo doble clic, Enter, asignando el valor en la dirección V. Bien, voy a llevarme estos puntos aquí al inicio, en la parte izquierda. Simplemente los selecciono. Nuevamente presiono Shift. Presiono dentro del grupo. Clic derecho. Y le digo Añadir al grupo. Bien. Voy a colocarlos en esta posición. También para poder alinearlos, simplemente los selecciono. Cuando los selecciono, tengo estas opciones de alineación. Aquí los puedo alinear hacia la derecha, hacia la izquierda, o alinearnos en altura. Bien. Una vez que tengo esto, entonces lo que vamos a hacer es ocultar los puntos en la parte inferior. Vamos a ocultar lo que es el rectángulo, así que es nuestro boundary, o nuestro límite. Aquí ya tengo los puntos que voy a considerar en esta ocasión. Voy a guardar, por si hay algún error en el script, o si hay alguna interferencia. Y aquí lo que tengo es prácticamente mis puntos. Entonces, lo que voy a hacer ahora con estos puntos es hacerlos y utilizarlos para crear lo que es una superficie. Entonces, voy a conectar estos puntos con la entrada de puntos. Y aquí me está indicando que la superficie no puede ser generada. ¿Por qué? Porque aquí todos mis puntos corresponden a un data branch. Entonces, si yo aquí veo el data branch, vamos a escribir tree parent beaver. Aquí está parent beaver. Voy a conectar el punto. Esto significa que cada una de las generaciones del punto, que en este caso son tres, tiene cada branch. Entonces, yo veo esto un poco más ejemplificado. Yo puedo ver que cada punto tiene un data branch. Lo que yo necesito es simplificar este árbol. Simplemente para simplificarlo vamos a hacer clic derecho, flatten. Y listo. Con flatten, yo simplifico y envío todos estos puntos a una simple lista. Vamos a conectar aquí con el panel. Vamos a conectar estos puntos. Entonces, ahora todos estos puntos están aquí, están en una sola lista. Aquí lo pueden ver. Es una sola lista. Aquí tienen el número índice. Y aquí tienen, en este caso, las coordenadas de cada uno de los puntos. Bien. Entonces, aquí tenemos los puntos. Si yo quito la condición de flatten, si la revuelvo a su posición normal, entonces aquí yo tengo mi data branch, ¿verdad? Con cada uno de ellos. Sí, aquí lo pueden ver. Cada grupo, en este caso U y UB, trabajan de manera independiente y no trabajan de manera en conjunta. Si yo quiero que trabajen de manera en conjunta, simplemente los mando a una sola lista para que sean interpretados por lo que es esta superficie. Bien. Entonces, aquí ya tendríamos la superficie. Lo que puedo hacer ahora es simplemente ocultar los puntos y entonces ya tendríamos una superficie basada en puntos, ¿verdad? Que están o que vienen de algún tipo de archivo de AutoCAD o algún sistema de coordenadas. Entonces, aquí estarían mis puntos. ¿Sí? Y yo estaría trabajando en esta ocasión simplemente con esta porción del terreno. Si quisiera amplificar la porción del terreno, simplemente voy aquí, ¿verdad? Donde dice Excellent Dimension y quisiera trabajar, por ejemplo, con 300 metros y nuevamente ahora quisiera trabajar con, bueno, con dos divisiones, ¿verdad? Para definir el dominio. Entonces, aquí ya podría incrementar, ¿verdad? El tamaño del terreno. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con 350. Escribimos 350, aceptamos o presionamos Enter y ahora, ¿verdad? Esta superficie ya se adapta a lo que es mi terreno. En este caso, mis puntos. Bien. Lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, yo necesito obtener lo que son las coordenadas de estos puntos. ¿Sí? Y necesito obtener también lo que son las curvas de nivel. Entonces, vamos a ocultar los puntos. Este es el primer approach. Vamos a colocar un nuevo texto, un nuevo Scribble. Vamos a escribir aquí Scribble. Scribble para asignar texto. Voy a hacer doble clic en el primero. Voy a modificar el tamaño. Por ejemplo, 35. ¿Sí? Para hacerlo más grande. Y aquí voy a escribir, por ejemplo, terreno. Sí, Landscape. Landscape. Terrain. From points. From 3D points. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la superficie. ¿Sí? Que es esta que está aquí. Surface from points. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente extraer el componente de superficie. Vamos a escribir Surface. ¿Está? Y lo voy a colocar aquí. Si lo conecto con Surface y apago lo que es el anterior, selecciono el componente y le digo Group. Y aquí lo que puedo hacer es hacer doble clic en el grupo. ¿Verdad? O clic derecho. Blood outline. Sí, aquí está. Blood outline. Voy a decir, por ejemplo, baking cloud. Y vamos a cambiar el color. Por ejemplo, amarillo. Para indicar que es un objeto que vamos a representar en Rhino. Sí, aquí está. También podemos asignarle un color. Por ejemplo, vamos a escribir Custom Preview. ¿Está? En este caso, mi Custom Preview lo voy a conectar con superficie, que es para visualizar. Este componente es para visualizar geometría con colores. Y aquí en el apartado de Material, lo que voy a hacer es colocar un swatch color. ¿Sí? Color swatch. Voy a iluminarlo, por ejemplo, en color verde. Sí, aquí está. Listo. Voy a cambiar el color, quizás un verde más oscuro. Bien. Y lo que puedo hacer también es apagarlo. Sí, aquí está. Bien. Entonces, otra opción que tenemos es si nosotros... Aquí tengo una pregunta. Félix, una duda, Alan. Si fueran curvas de nivel en vez de puntos, el procedimiento sería similar entendiendo que una curva se extrae en los puntos clases. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. Aquí tenemos el primer approach, que es Landscape Terrain from 3D Points. Voy a agruparlo. Le voy a dar clic a Grupo. Le voy a dar un color, por ejemplo, magenta. Y lo que voy a hacer ahora es aquí ya tengo el Custom Preview. Si yo hago clic derecho sobre el Custom Preview, yo aquí tengo esta opción de Render. Esto significa que si yo paso aquí en Rhino a la opción de Render, yo puedo ver el material. Si yo desactivo aquí en el Custom Preview Render, entonces ya no lo puedo visualizar. Bien importante, ¿ok? Entonces, normalmente yo no utilizo Render porque normalmente yo lo que hago es trabajar en Shaded o trabajar ya directamente en Gusted. En Rhino cuando ya tengo que hacer Render, pues ya visualizo pasto o asigno los proxies para asignar la vegetación correspondiente o la ambientación. Lo que voy a hacer es deshabilitar Render y lo que voy a hacer ahora es pasar a la vista nuevamente en Shaded. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente extraer, por ejemplo, si aquí tengo la superficie y lo que voy a hacer es ahora, por ejemplo, extraer curvas de nivel. ¿Sí? ¿Cómo extraigo curvas de nivel en una superficie? ¿Sí? Entonces, si aquí yo tengo la superficie, lo que voy a hacer es clic derecho. Lo que voy a hacer es aquí simplemente seleccionar Wire Display. Le voy a dar clic a Hide y lo que voy a hacer es copiar ese componente. Aquí está. Aquí está la copia. Lo que voy a hacer es llevarlo simplemente aquí al inicio y voy a copiar nuevamente el Scribble. Simplemente selecciono este grupo. Shift más Alt para copiar. Si nosotros quisiéramos Control más Alt. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente seleccionarlo. Edit, Copy, Paste. Lo voy a mover aquí a la parte inferior. Y aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, Landscape Terrain 3D Level Curves Extraction. Bien. Le vamos a dar clic a OK. Entonces, aquí tenemos nuestra superficie base. Surface Terrain. Terrain Surface. ¿Veis? Y lo que voy a hacer ahora es simplemente obtener lo que son los contornos. ¿Sí? Los contornos en el sentido Z. Entonces, vamos a utilizar el siguiente componente. Vamos a escribir aquí Counter. ¿Sí? Counter. 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 ¿Sí? Yo tengo varias opciones. Uno es Counter. Create a Set of Course Contours. Este no lo vamos a utilizar. Este es más avanzado. Tenemos Create a Set of Prep Mesh Contours. Tenemos esta opción que dice Create a Set of Red of Mesh Contours. ¿Sí? Si le doy clic aquí me indica el Shape que es en este caso en este caso la superficie o el cuerpo el punto en el que voy a iniciar y la dirección. ¿Verdad? Que en este caso la dirección me indica que es un vector y la distancia entre cada uno de estos puntos. Entonces voy a utilizar Counter. Recuerden. Control más Alt y aquí me posiciono Intersect. Counter es en donde se encuentra este componente. Voy a conectar este que es mi terreno con lo que es base. Lo voy a conectar aquí con Shape. Aquí me está indicando cuál es el punto base a partir del cual vas a empezar. Por defecto viene 0,0. Lo que yo voy a hacer es comenzar con el rectángulo. Si yo aquí tengo mi rectángulo que es este que está aquí. ¿Sí? Lo que voy a hacer es extraer el centroide de este rectángulo para empezar a partir de este punto. Entonces simplemente vamos a escribir el componente Area. Area. ¿Sí? Lo que va a hacer Area es obtener el área de en este caso el rectángulo que es este que está aquí y el centroide que va a ser el punto central. ¿Sí? El centroide. Entonces le voy a dar clic a Geometría. Voy a presionar Shift y lo voy a conectar con Geometría. Entonces aquí ya tengo el centroide. Voy a colocar este componente aquí al inicio. Nuevamente voy a hacer clic derecho sobre Geometría. Le voy a dar clic a Wire Spray. Hide. Y voy a conectar el centroide con lo que es Point. ¿Sí? Este punto que está aquí es a partir del punto en el que yo voy a iniciar. ¿Bien? Y después tenemos aquí la opción de Direction. ¿Sí? En este caso la dirección va a ser en Z. ¿Sí? Entonces vamos a escribir Z. Ahí está. Unit C. Lo voy a conectar con Direction. Y después aquí tengo un elemento que dice Distance. ¿Sí? La distancia entre cada uno de los contornos. Es decir, a cada cuánto van a estar los contornos. Por ejemplo, 50 centímetros. Vamos a escribir punto 050. Recuerden que estamos trabajando en metros. ¿Sí? Entonces vamos a conectarlo con Distance. aquí vamos a comenzar a esperar un momento y una vez que la máquina lo procesa, entonces ya tenemos los contornos. ¿Bien? Entonces estos contornos son nuestras curvas de nivel. Si nosotros, bueno, vamos a colocar el number slider aquí. Vamos a dar un nombre, por ejemplo, Level Curves Heights. Voy a agrupar nuevamente un color rojo, por ejemplo, Startup 0.0, Main Controller. Main Controller. Voy a colocar el color rojo. Voy a incrementar el alfa para que no sea transparente el grupo. Y entonces aquí podemos modificar la altura de los contornos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que las curvas de nivel sean más bajas, simplemente vamos a escribir aquí .25, ¿sí? Para que tengamos mayor número de curvas de control. Va a tardar más porque pues está partiendo un poco de, pues, en más segmentos. Entonces aquí tenemos las curvas de nivel. Voy a ocultar lo que es el centroide. Si simplemente presiono la rueda central del ratón, luego clic en esta opción. Y lo que voy a hacer ahora es aquí obtengo los contornos. Y si se fijan, cada uno de estos contornos, si traigo un panel, están contenidos, ¿verdad?, en su propio range. Lo que voy a hacer es simplemente aplanarlos con flatten para mandar todas estas curvas a una sola lista. Clic derecho, flatten. Si le doy clic a flatten y ya están contenidas todas estas curvas, ¿verdad?, que en este caso son 254 curvas, 255, porque empezamos desde cero a contar en una sola lista. ok, entonces aquí tengo en dirección z. ¿Qué pasa si quisiera obtenerlos en la dirección contraria, por ejemplo, en la dirección x y en la dirección v? Ah, pues simplemente modificamos el vector. Entonces aquí yo tengo en dirección z. Si yo quisiera obtenerlos en esta dirección, utilizaría x, entonces simplemente escribimos x. Si yo los quisiera obtener en la dirección contraria, entonces simplemente escribimos y, unit y, que es vector, y simplemente reemplazamos, ¿verdad? Entonces yo aquí para que la computadora no tarde tanto, simplemente lo que vamos a hacer es voy a colocar aquí, voy a presionar la rueda central de ratón en el canvas de Grasshopper, le voy a dar click a esta opción que dice disable solver para que todo el flujo de datos no se genere, ¿sí? Entonces yo puedo aquí manipular cualquier tipo de operación y no se va a llevar a cabo, ¿por qué? Porque tengo deshabilitado esta opción, entonces voy a trabajar de manera más rápida, entonces simplemente voy a desconectar presionando control y asignando la dirección hacia donde está conectada la salida, ¿sí? Para desconectar y lo que voy a hacer es simplemente reemplazar unit C por direction, lo que voy a hacer es ahora habilitar el solver, si se fijan aquí nada cambió, voy a habilitar el solver simplemente haciendo clic nuevamente en el candado, voy a esperar un momento porque el flujo de datos nuevamente se reinicia y en este caso lo que obtendríamos pues serían segmentos, ¿verdad? a partir del punto central, ¿sí? pero ahora en la dirección X y aquí están nuestros segmentos, voy a pasar aquí, entonces aquí están todos nuestros segmentos que son estas líneas de color rosa, ¿bien? en este caso la distancia entre cada uno de esos segmentos pues es de .25 y lo mismo podría ser con la unidad Z perdón, X o Y si yo oculto aquí la superficie del custom preview y yo me acerco aquí puedo ver los segmentos, ¿bien? voy a habilitar nuevamente el terreno también lo que podría hacer es asignar cierto nivel de transparencia por ejemplo aquí en lugar del alfa ser opaco puede ser que sea semi-transparente con 150 ¿bien? y lo que vamos a hacer es simplemente ahora reemplazar nuevamente por Z si voy a deshabilitar el solver para que no se demore tanto la computadora voy a asignar el vector en la dirección del contorno nuevamente presiono rueda central y activo el solver tengo una pregunta me está indicando si necesitamos tener las curvas a cada 50 metros pero resaltar a cada 5 metros con otro color ¿cuál sería el procedimiento? ok lo vamos a hacer a continuación ok entonces aquí ya tenemos este tenemos contorno ¿bien? ok entonces lo que voy a hacer ahora es elaborar lo que me está comentando Carlos como resalto a cada 5 metros las curvas simplemente voy a cambiar aquí el level high curves lo voy a modificar a .5 para tener .50 que es el valor que Carlos está indicando pero yo quiero conocer las curvas que están a cada 5 metros ¿cómo lo hago? yo aquí tengo una sola lista ¿sí? entonces yo sé que a cada 10 curvas pues voy a obtener 5 metros ¿verdad? entonces lo que tendría que hacer es dividir la cantidad o el segmento superior que en este caso sería 5 sobre el valor de división entonces por ejemplo si yo quiero tener las curvas a cada 5 metros vamos a escribir 5 metros vamos a escribir es un valor entero este sería en este caso mi main level curve height lo que voy a hacer es colocarlo en el grupo añadir al grupo lo que voy a hacer aquí es simplemente dividir 5 sobre 50 entonces divido division en este caso 5 sobre .5 aquí me va a dar un resultado el resultado es 10 ¿verdad? entonces voy a seleccionar aquí 10 ¿está? perdón voy a seleccionar un panel vamos a escribir aquí 10 aquí está mi resultado es 10 ¿verdad? entonces ¿por qué? pues porque 5 sobre .50 es 10 entonces lo que yo tengo que hacer ahora es identificar que a cada 10 líneas yo tengo este yo tengo 5 metros ¿bien? entonces vamos a comenzar simplemente vamos a a colocar aquí division lo que voy a hacer es comenzar con la línea que está con la curva por ejemplo con la primera curva ¿sí? ¿cómo identifico la primera curva? simplemente aquí de esta lista y todas estas curvas ya están en una sola lista entonces al estar en una sola lista voy a cambiar el color al panel por ejemplo a amarillo aquí está entonces aquí yo tengo mi index y lo que voy a hacer es seleccionar a las curvas simplemente por el index entonces vamos a escribir list item ¿sí? porque voy a seleccionarlos por item y dice ¿cuál es la lista en la cual vas a seleccionar? ah pues esta lista de contornos y aquí el index automáticamente viene en cero ¿sí? entonces voy a colocar aquí index le voy a dar click al canvas voy a escribir por ejemplo cero en este caso sería cero representaría mi primer index que sería esta curva que es planar entonces voy a conectarlo en index ¿bien? entonces mi primera curva me está indicando que está voy a hacer presionar aquí la rueda central del ratón voy a dar click en zoom esta es mi primera curva ¿sí? pero esa primera curva no me está garantizando que es la más pequeña ¿verdad? o que es la que tiene o la que es menor ¿sí? si yo aquí modifico ¿verdad? aquí va el contorno y si ven yo aquí tengo curvas por ejemplo cerradas en esta parte que están o que tienen una depresión mayor que las que están arriba pero ¿verdad? yo puedo ir seleccionando las superiores hasta el último entonces yo tengo valles y también tengo crestas entonces lo que yo tengo que hacer primero es diferenciar cuáles son mis curvas en este caso en valles ¿verdad? entonces para hacerlo tendríamos que conocer la altura de las curvas ¿sí? entonces para hacerlo conocer la altura de las curvas y posteriormente ordenar a las curvas en función de su altura entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera simplemente vamos a colocar esta lista aquí en esta posición tenemos los contornos aquí tenemos la primera curva voy a eliminar lo que es list item y lo que voy a hacer es simplemente colocar puntos si voy a colocar un punto en cada una de estas curvas voy a extraer su altura y voy a usar esa altura o esos valores de altura para organizar la lista y asignar ese orden de la lista a las curvas entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente evaluar a las curvas independientemente de su magnitud a través del componente evaluate curve voy a conectar todas estas curvas que están aquí inclusive lo que podríamos hacer es aquí doble clic ¿verdad? para asignar un un conector lo podemos asignar un nombre simplemente presionamos clic derecho aquí colocamos por ejemplo primitive level of curves o primitive landscape curves bien entonces aquí están mis curvas y aquí me está pidiendo un parámetro recuerden el parámetro es una posición no una coordenada entonces ese parámetro yo sé que esta curva podría medir 50 metros esta podría medir 75 esta podría medir 20 metros entonces lo que voy a hacer simplemente es aquí en parámetro voy a reparametrizar la curva es decir voy a olvidarme de sus longitudes y voy únicamente a considerar lo que es el inicio y el final a través de 0 y 1 por lo tanto mi parámetro es un valor que iría máximo hasta 1 lo conecto y aquí me está tomando 1 pero un metro si yo regreso a 0 y tenemos 0 y 1 0 y 1 entonces no está interactuando con toda la curva entonces vamos simplemente a hacer clic derecho aquí en curva y vamos a olvidarnos de las longitudes y vamos a tratarlas como entidades unitarias simplemente vamos a escribir simplemente vamos a escribir aquí y reparametrizar listo entonces si yo modifico la posición de 1 a 0 entonces ahora estamos al inicio y al final entonces lo que yo quiero es conservarlas en el punto medio por lo tanto mi valor sería .50 0.50 enter que sería la mitad ¿verdad? aquí están en la mitad voy a eliminar este slider ¿sí? entonces aquí tengo mis puntos y ahora lo que yo quiero hacer es conocer la coordenada de estos puntos ¿cuál es mi coordenada menor? ¿cuál es mi coordenada mayor? es decir ¿cuál es mi curva que tiene mayor depresión y cuál es la que está en mayor altura? simplemente vamos a extraer estos puntos y vamos a descomponerlos en sus coordenadas ¿sí? entonces vamos a escribir el componente de construct de construir y el que me dice deconstruye un punto dentro de sus partes y componentes le vamos a dar clic en este caso sus partes y componentes son las coordenadas X, Y e Y voy a conectar puntos con punto aquí obtenemos datos si voy a conectar un panel con el panel perdón el panel con el componente X aquí tenemos las coordenadas X aquí tenemos las coordenadas Y y aquí tenemos las coordenadas Z en este caso a mí las que me interesan son las coordenadas Z ¿verdad? que me están indicando altura entonces si se fijan esta lista si voy a cambiar por ejemplo si van a ser Z Coordinates No Sorted es decir no están organizadas voy a cambiar aquí el color amarillo entonces estas coordenadas empiezan de menos 11 menos 10 menos 10 menos 9 5 menos 9 menos 8.5 no está organizado entonces lo que yo tengo que hacer es primero organizar estas coordenadas en este caso Z que son las alturas de los puntos bien para hacerlo vamos a utilizar el componente Sort SortList vamos a escribir aquí Sort SortList me está indicando el icono que va a Z me dice organiza una lista de valores numéricos en este caso cuáles son los valores que tú quisieras organizar y qué es lo que vas a obtener ¿verdad? entonces en este caso los valores que yo voy a organizar son las coordenadas Z y entonces voy a conectar aquí coordenadas Z con Kiss en este caso una vez que he organizado la lista si ahora nuevamente coloco un nuevo panel y lo conecto con Kiss aquí está entonces los valores que yo tengo siguen siendo ¿verdad? de menor a mayor ¿sí? entonces aquí yo tengo una lista organizada si se fijan yo voy incrementando de menos 11 hasta hasta 24 ¿bien? entonces esta sería mi lista que sería Sorted ¿bien? una vez que tengo esto lo que voy a hacer es minimizar el tamaño del panel bien aquí colocar el panel menor tamaño en esta posición entonces aquí ya tengo mis valores y aquí me indica entonces yo estoy organizando Z ¿verdad? que son las coordenadas Z y aquí te estoy dando el valor organizado ahora aquí en valores A me está indicando que puede ser una lista de valores para ordenar de manera sincronizada en este caso mis valores van a ser mis curvas ¿sí? entonces lo que voy a hacer es simplemente ir aquí a curvas aquí están mis puntos los voy a apagar voy a where to construct nada más me muestra lo que son las coordenadas y en el caso de valores lo que tendría que hacer es enlazar lo que son mis primitive dark sky curves que son todas estas curvas que tengo aquí o contornos entonces simplemente voy a colocar y a conectar lo que es valores con A y lo que va a hacer aquí sort list es organizarme si voy a ocultar esta lista y lo que va a hacer ahora list es simplemente interpretar estos valores los va a organizar y va a asignar la organización automáticamente y de salida entonces ya tendría los valores organizados que en este caso serían las curvas entonces vamos escribir curva CRV escribir clic derecho y estos van a ser por ejemplo Landscape Landscape Sorted Earth listo entonces yo ya conozco que aquí tengo todas las curvas organizadas bien una vez que ya organizé las curvas también lo que podría hacer es conocer por ejemplo cuál es mi depresión mayor cuál es mi depresión mayor o mi punto más alto ¿cómo lo hago? simplemente extraigo los dominios de esta lista vamos a escribir Bounds Bounds dice crea un valor numérico el cual se enfoca en una lista de números o comprime una lista de valores en este caso la lista de valores son todos estos que están organizados y aquí yo obtengo un domain si yo asigno nuevamente un panel si voy a conectar este panel con domain y me está indicando que mi dominio o mi depresión mínima es de menos 11 y la máxima es de 24 es decir yo tengo menos 11 metros y 24 metros si yo leo esta lista que yo tengo de menos 11 en efecto hasta 24 por lo tanto está correcto bien esto sería por ejemplo min con maximum height listo y aquí tengo mis curvas organizadas entonces ahora lo que yo tengo que hacer es separar estas curvas simplemente utilizando el valor de separación que es la división y a cada cuánto yo quiero obtener las divisiones o los segmentos que en este caso es 5 dividido sobre el factor de división que sería en este caso 50 punto 50 yo obtendría 10 y lo que voy a hacer es simplemente separar esta lista que está aquí si voy a traer un panel lo voy a conectar aquí entonces aquí yo me aseguro que todos mis valores estén dentro de una sola lista aquí lo tenemos en una sola lista ¿verdad? y lo que tendríamos que hacer es simplemente separar esta lista en 10 segmentos entonces para hacerlo simplemente vamos a escribir split list está split list está y aquí me dice lista ¿cuál es la lista que vas a separar? ah pues en este caso todas estas curvas y aquí tengo un index es en cuántos segmentos vas a separar la lista es decir en cuántos segmentos esta lista va a estar dividida en este caso en los segmentos pues van a ser 10 aquí está el valor entonces voy a conectar el resultado con lo que es index bien una vez que tengo index entonces voy a apagar lo que es sorted curves tendríamos index tendríamos tendríamos la lista A tendríamos la lista B si en este caso la lista B serían 117 curvas la lista A serían 10 entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente traer un panel colocarlo en lista A entonces aquí tengo mi lista primera en este caso mi lista iría de aquí está de 0 1, 2, 3 hasta 9 es decir aquí tendríamos 10 miembros bien lo que voy a hacer es simplemente aquí escribir list item una disculpa y voy a conectar lo que es lista A con list entonces aquí estaría mi primera curva y la curva 9 entonces sería 10 entonces vamos a escribir aquí en index sería mi index 9 sería la última curva escribir 10 perdón 9 es mi index lo voy a conectar entonces aquí estaría la primera curva que tiene 10 10 metros o 5 metros de altura ok yo tendría que colocar la siguiente entonces para colocar la siguiente lo que puedo hacer es escribir aquí más 1 y si yo escribo más 1 entonces estaría regresando al ciclo entonces este no me conviene voy aquí a colocar esto y lo que podría hacer aquí es en lugar de utilizar split list podemos hacer la partición de esta lista entonces yo aquí tengo una lista la estoy separando en 2 con un valor index que en este caso es 10 que viene del factor de la división entonces lo que yo puedo hacer ahora es utilizar ese mismo factor pero en una partición si vamos a escribir partition list lo que yo voy a hacer es partir esta lista en 10 elementos entonces voy a conectar nuevamente lista size en este caso mi size es de 3,2 no le voy a decir que va a ser 10 vamos a conectarlo con el resultado entonces yo aquí en chunks aquí tendría grupos de 10 entonces voy a colocar este panel en esta posición aquí tenemos el primero voy a colocar este list item aquí en la parte derecha y lo que voy a hacer ahora es aquí en chunks voy a conectar con un panel nuevamente y entonces ahora lo que yo tendría si se fijan la representación de nodo cambia porque ahora ya tengo grupos grupos de datos entonces aquí tengo mi primer grupo que va de 0 a 9 el segundo grupo que va de 0 a 9 nuevamente etcétera hasta tener el último que tiene 6 curvas entonces en este caso el índice que yo tendría que tomar pues nuevamente sería el índice 10 o el índice 9 perdón para tomar la última curva de este conjunto de curvas siempre voy a tomar el índice 9 voy a cambiar aquí el color del panel yo siempre tendría que tomar el valor índice 9 de esta lista entonces vamos a escribir list item aquí está list item en este caso mi índice sería nuevamente 9 así que voy a colocar este índice que está aquí lo voy a conectar con índice de esta lista que serían mis chunks listo y entonces aquí ya tengo ¿verdad? la selección del índice 9 stack que es este que está aquí que está en este caso contenido en este grupo ¿verdad? aquí ya tendría mi conjunto de segmentos entonces aquí ya podría señalar las curvas que están tanto a 10 metros ¿verdad? en sentido positivo como en sentido negativo ¿bien? si yo quisiera iluminarlas con algún otro color simplemente lo que podemos hacer es por ejemplo aquí escribir por ejemplo si yo quisiera que en lugar de ser 5 metros estuvieran a 250 pues simplemente regreso aquí ¿verdad? en lugar de ser 5 clic derecho editar y lo que hacemos es por ejemplo redondear a dos decimales aquí está voy a hacer un float number dos decimales y quiero que estén a 250 por ejemplo doy clic a aceptar seleccionamos y entonces ahora ¿verdad? entonces todas mis curvas van a estar acá a 250 lo que voy a hacer es iluminarlas simplemente voy a hacer clic derecho porque yo al colocar un panel nuevamente inclusive voy a colocar el color por defecto le voy a colocar por ejemplo blanco para que no esté indicando rojo aquí está set default color aquí yo tengo nuevamente todas estas curvas en su propio grupo o en su propio sistema de ramificación para colocarlas en una sola lista simplemente clic derecho flatten bien y aquí lo que vamos a hacer es extraer estas curvas simplemente vamos a ocultar vamos a escribir curva y vamos a conectar este valor de curva con lo que es aquí el componente y vamos a escribir por ejemplo landscape curves from bound height listo entonces aquí ya tenemos estas curvas nuevamente clic derecho grupo las voy a colocar en un círculo voy a clic derecho le voy a dar un color por ejemplo amarillo y también aquí le voy a indicar por ejemplo bake me que es cocina bake me indicando que es la última iteración también lo que podríamos hacer es iluminarlas ¿verdad? simplemente vamos otra vez a escribir custom preview en este caso clic derecho voy a deshabilitar render voy a conectar nuevamente presionando shift y arrastrando la conexión del nodo esa geometría y aquí lo que podría hacer es introducir un color por ejemplo yo quisiera que fuera un color blanco conectamos material con color y aquí tendríamos entonces curvas de nivel a cada 250 metros bien voy a ocultar esta opción y aquí regresando por ejemplo a lo que es voy a ocultar split list aquí tengo por ejemplo mis contornos que son estos que están en la en la parte inicial y lo que puedo hacer es agruparlos sin indicar que son mis contornos primitivos primitivo o simplemente copiar ¿verdad? el nombre que tenemos aquí opciono control A control C clic derecho sobre el buco y pego el nombre y también asigno un color por ejemplo el color azul bien entonces aquí tengo mis contornos con contornos primitivos lo que hicimos fue evaluar a un punto medio para obtener la coordenada Z que es esta que está aquí y después lo que hicimos es en función de esta coordenada saber ¿verdad? en donde están mis valores más grandes valores mínimos y valores más altos ¿verdad? con sort list para organizar la lista que es esta que está aquí conocer el valor mínimo y el valor máximo de la altura y una vez que obtenemos este valor pues lo que hacemos es utilizar y conocer en donde está nuestro índice para asignar en este caso el valor si se fijan aquí la lista ahora es en 5 segmentos ¿por qué? porque la división de 250 sobre 0.55 y aquí estamos utilizando el resultado bien entonces este va a ser nuestro set main heights bien entonces aquí ya tenemos curvas de nivel lo que voy a hacer ahora es por ejemplo apagar lo que son estas curvas de nivel voy a guardar el script y vamos ahora a ocupar si voy a quitar este list item no lo necesito lo que vamos a hacer es ahora ocupar todos estos contornos ¿sí? y los vamos a transformar en una polilínea ¿ok? entonces ¿por qué? porque normalmente cuando llegan las curvas de nivel llegan en polilíneas ¿sí? entonces vamos a transformarlas en polilíneas simplemente vamos a a escribir aquí contour si voy a extraer el valor simplemente voy aquí a copiar esto que está aquí está la copia lo voy a llevar aquí al inicio clic derecho ¿sí? o simplemente mantengo aquí la conexión y lo que voy a hacer es agruparlo este va a ser mi inicio block con color blanco por ejemplo estas van a ser mis smooth curves por ejemplo y lo que voy a hacer es agruparlas voy a extraerlas voy a escribir curva ¿sí? voy a conectarlas con curva voy ahora a regresar aquí a rhino voy a presionar F3 para abrir el editor de capas voy a asignar una nueva capa y estas van a ser por ejemplo 10 en este caso van a ser smooth curves smooth landscape curves landscape landscape curves smooth 10 aquí voy a cambiar el nombre de los puntos en este caso van a ser landscape y lo que voy a hacer es asignar un color por ejemplo color naranja voy a posicionarme sobre la capa y lo que voy a hacer es simplemente voy a presionar la rueda central ratón bake y voy a ocultarlas entonces aquí ya tengo mis curvas que están smooth también lo que voy a hacer es ocultar estas que están aquí arriba esto y ya tengo mis curvas y lo que voy a hacer es identificarlas en primera instancia como cuáles son mis curvas abiertas y cuáles son mis curvas cerradas y en este caso es una curva cerrada esta que está aquí y esta es una curva abierta entonces voy a separarlas en dos grupos entonces voy a tener dos curvas si vamos a escribir curva que van a ser open si open curves y closet curves si voy a crear el mismo componente closet curves bien entonces simplemente voy a escribir aquí en rhino cell open curve estas son mis curvas abiertas clic derecho seleccionar múltiples curvas está apago la previsualización y ahora escribo nuevamente en rhino cell closet curves está son las curvas cerradas las instancio dentro del grasshopper ya las tengo instanciadas lo que voy a hacer ahora es apagar esta capa voy a crear una nueva que se llame por ejemplo landscape polylines y vamos a cambiar el color por ejemplo en lugar de ser negras yo quiero que sean por ejemplo color cian y voy a transformarlas en polilíneas entonces voy a cambiar de capa voy a apuntar las curvas anteriores y voy a transformar todo lo que son estas curvas abiertas en polilíneas entonces para transformarla en polilíneas yo necesito vértices necesito dividirlas en vértices y vamos a suponer que las divisiones que nos manda ingeniería de estas curvas es a cada es a cada no sé a cada metro entonces vamos a escribir divide divide curve entonces aquí yo tengo mis open curves curvas abiertas voy a dividir esta curva o este conjunto de curvas en una cantidad entonces aquí yo tengo cuánta cantidad de puntos lo vamos a dividir en este caso son 10 yo no quisiera dividir en 10 yo quisiera dividir a cada metro entonces vamos vamos a escoger el componente divide divide distance divide length va a dividir de manera lineal divide curve va a dividir en función de círculos entonces voy a copiar aquí voy a colocar aquí curva distancia a cada cuánto los vas a dividir entonces vamos a escribir por ejemplo a cada metro bien vamos a colocar con distancia entonces aquí vamos a esperar un momento a que se ejecute aquí me va a dar un error porque en algunas curvas existe la posibilidad de que el segmento sea mayor a un número entero por ejemplo esta que está aquí estas curvas que están aquí no van a ser números enteros entonces aquí tenemos un problema lo que voy a hacer es dividir a todas ellas a partir de un solo branch o a partir de una sola lista entonces simplemente vamos a hacer clic derecho draft entonces igualmente no va a funcionar ¿por qué? porque esta curva no tiene un segmento de longitud de un número entero entonces lo que yo tendría que hacer es identificar cuántas veces uno cabe sobre la longitud de la curva y para hacerlo yo tendría que conocer cuáles cuáles curvas ¿verdad? o qué segmento es apropiado para dividir a cada una de ellas entonces voy a esperar un momento sí parecería ya se ejecutó voy a cambiar sí simplemente voy a dar aquí la condición de graft y lo que tendré que hacer es simplemente una división de la longitud de las curvas sobre uno y aproximarme a un valor o redondear el valor a un entero este entero podría ser un valor mínimo podría ser un valor máximo entonces vamos primero a obtener las longitudes de dichas curvas entonces aquí están mis curvas abiertas voy a desconectar este componente y lo que voy a hacer ahora es simplemente obtener las longitudes de cada una de estas curvas vamos a escribir list length perdón este length tenemos esta opción mide la longitud de una curva en este caso tenemos este grupo de curvas y aquí vamos a obtener ¿verdad? si escribimos nuevamente diagonal conectamos longitudes entonces aquí tenemos las diferentes longitudes de cada una de estas curvas bien lo que voy a hacer ahora es dividir estas longitudes entre uno entonces vamos a ocupar división y lo que voy a hacer es simplemente conectar la longitud de cada una de las curvas y dividirlas entre uno aquí me va a dar un valor en este caso si yo quiero que los segmentos estén a cada metro ¿verdad? si yo quiero que estén a .50 si por ejemplo aquí escribo .5 voy a desconectar este valor en esta posición entonces aquí lo que yo obtendría es la primera lista si voy a leerlo con el panel nuevamente entonces 17.6 sobre sobre 2 me va a dar 35.2 si entonces lo que yo tendría que hacer es redondear este valor ya sea el greater than o el smaller than bien entonces para hacerlo simplemente vamos a escribir round vamos a escribir round round number en números ¿cuáles son los números que vas a redondear? ah pues todos estos que están aquí simplemente conecto el resultado con number y aquí me está indicando el nearest que es el más cercano que en este caso el más cercano a 35.2 es 35 si en este caso conectamos nearest aquí y aquí tenemos números enteros entonces tenemos 35 31 ¿verdad? que es 10 por 3.14 16 el más cercano es 31 de 41 pues aquí está 41 después tenemos lo que es 25.5 aquí es 26 si conectamos floor me está prácticamente dando el valor anterior si si conectamos ceiling me está dando el valor absoluto prácticamente entonces le voy a dar clic a nearest y vamos a redondear con el más pequeño y lo que voy a hacer es simplemente utilizar estos valores de división para la división de todas estas curvas entonces voy a colocar aquí el componente divide curve si voy a quitar este divide distance ¿está? voy a colocar este componente si que está dividiendo estas curvas abiertas voy a colocar en esta posición y simplemente vamos a colocar el valor nearest que es el redondeado con count y listo entonces aquí ya tendríamos ¿verdad? las divisiones a cada punto 5 metros ¿ok? esto es para las curvas este para las curvas abiertas bien vamos a hacer lo mismo con las curvas cerradas entonces simplemente nuevamente aquí regreso lo que puedo hacer es nuevamente medir las longitudes de las curvas recuerden length length curve después nuevamente quisiera tener 50 mis puntos están acá a 50 centímetros nuevamente division divide division aquí está que es mi función matemática dividir todas las longitudes de A sobre B que son sobre 50 después redondear esta serie de valores utilizando round utilizando el valor más pequeño que es el nearest el más cercano y después dividir la curva simplemente divide curve ¿de qué curva? pues en este caso pues van a ser las curvas cerradas con estas que están aquí utilizando el valor de números enteros que son pues estas que vienen de near listo ok bien entonces ya tenemos las curvas a cada 5.5 metros también si modificamos nuevamente aquí el valor por ejemplo a 1 o a 2 o a lo que yo quiera tener si si a 1 entonces pues automáticamente ahora tenemos las posiciones a 1 metro bien entonces ya tenemos las curvas divididas en puntos y ahora lo que voy a hacer es transformarlas en polilínea y simplemente voy a ocupar el componente p-line si vamos a escribir p-line es la abreviación polilínea el cual encontramos en el panel de de curvas si ahí está y simplemente vamos a conectar si aquí yo tengo todos los puntos de las curvas abiertas voy a conectar puntos con lo que es vértices si entonces aquí ya tengo polilíneas voy a ocultar los puntos y también voy a ocultar lo que son las las curvas abiertas si entonces aquí ya tendría segmentos si lo pueden visualizar segmentos de polilínea si voy a hacer lo mismo con lo que es las curvas cerradas entonces vamos a ocultar lo que es closet curves y vamos a ocultar los puntos y nuevamente p-line so connect our points con vértices y aquí algo bien interesante esta polilínea si ustedes se fijan está abierta si esto significa que no es una curva periódica si yo quiero hacer una curva periódica significa que es una curva que está cerrada por lo tanto yo tengo que cerrarla como lo cierro aquí me está indicando closet si yo puedo cerrarlo con un valor booleano me está indicando en este caso me está indicando que es falso por lo tanto la curva está abierta simplemente voy a hacer clic derecho y le voy a dar clic a invert y con ello cerramos la polilínea o simplemente puedo asignar un valor booleano de control simplemente vamos a escribir boolean toggle aquí está boolean toggle que es un botón que me permite asignar haciendo doble clic tanto verdadero como falso entonces en este caso yo quiero que la curva o este conjunto de curvas estén cerradas vamos a conectarlo con closet y listo ya tenemos las curvas cerradas entonces ya tenemos las polilíneas lo que voy a hacer ahora es pasarme a la capa de polilíneas y simplemente voy a hacer un merge de ambos conjuntos para agruparlos y vamos a escribir merge merge voy a enlazar esta lista y esta lista voy a quitar de tres y vamos a hacer clic derecho flatten para mandarlos en una sola lista voy a ocultar a estas polilíneas que están aquí entonces ambas listas ya se encuentran en una sola y lo que voy a hacer es apagar merge y asignar nuevamente una curva voy a conectar curva con el resultado para colocarla simplemente aquí vamos a escribir un nombre por ejemplo estas van a ser polyline polyline landscape curves entonces al inicio es bien importante identificar cuáles son las que están abiertas y cuáles son las que están cerradas bien voy a colocar aquí un color amarillo para indicar que es en los finales le voy a decir por ejemplo bake me así no me voy a pasarme aquí a la capa de landscape y simplemente voy a seleccionar el componente presiono la rueda central del ratón y doy clic aquí al botón de bake listo voy a apagarlas listo entonces aquí ya tengo curvas en este caso polilíneas son segmentos son curvas elaboradas a partir de segmentos de línea entonces recibimos esto por parte del archivo de autocad etc lo que voy a hacer ahora es asignar y construir la superficie a partir de polilíneas entonces simplemente voy aquí al inicio nuevamente lo que voy a hacer es copiar landscape aquí me falta no sé landscape drain levels voy a copiar este texto o simplemente le digo ok voy a copiar y a pegar este scribble lo voy a enviar aquí a la parte inferior este va a ser landscape 3D levels from the polylines extraction sí polylines listo voy a cambiarle el color si quiero que sea por ejemplo cian entonces aquí ya tengo mis polilíneas lo que voy a hacer es hacer una instancia de estas curvas dentro del gas hopper simplemente vamos a escribir curva CRV que es la abreviación voy a hacer clic derecho seleccionar objetos en este caso todas mis polilíneas clic derecho sobre curva seleccionar múltiples curvas voy a apagar aquí el componente en grasshopper y voy a apagar la capa sí voy a pasar aquí a la capa de trabajo y entonces aquí ya tenemos todas las polilíneas y simplemente lo que voy a hacer es explotar sí voy a obtener los segmentos que las conforman y a los puntos o los vértices entonces vamos a escribir explode aquí me está indicando explode explota una curva en segmentos más pequeños y que vamos a obtener pues los segmentos y los vértices entonces vamos a conectar curva con curva vamos a ocultar lo que es aquí la polilínea entonces tendríamos los vértices sí y una vez que tengo los vértices simplemente voy a ocupar nuevamente el componente de la unimesh para construir una malla entonces vamos a escribir nuevamente voy a ir aquí a donde dice malla triangulación de la unimesh voy a conectar los vértices que en este caso son puntos con lo que es mi de la unimesh y listo entonces obtengo mi de la unimesh nuevamente estos vértices vienen en grupos ¿por qué? porque cada línea o cada curva de polilíneas tiene un grupo de puntos eso significa que vienen en cada una de sus propias ramificaciones para leerlo recuerden podemos leerlo ya sea con un panel están si se fijan aquí me está indicando que el 00 es mi primer grupo mi primera curva y dentro de esa curva existen esta cantidad de puntos y yo tengo un sinfín de grupos entonces lo que voy a hacer es mandar si lo ven ahí ven los distintos branches lo que voy a hacer es simplemente hacer clic derecho y mandar a todos estos puntos en una sola lista flatten y listo entonces con ello lo que yo hago ahora es ok el de la unimesh funciona ¿por qué? pues porque ya está interpretando todos estos puntos en una sola lista y ahora ya tenemos la malla lo que voy a hacer es apagar los puntos y aquí tendríamos nuevamente nuestra malla voy a regresar nuevamente a ocultar nuestro Custom Preview en aquí que tenemos al inicio que es este que está aquí bien entonces aquí tendríamos nuestra malla elaborada a partir de vértices ¿verdad? en este caso de una polilínea le voy a ocultar también el edificio y aquí tenemos entonces nuestra malla si fijan aquí tenemos un error ¿por qué? porque también seleccionamos pues a esta curva ¿verdad? entonces no es conveniente seleccionar esta curva simplemente tendríamos que seleccionar las polilíneas entonces lo que voy a hacer es aquí simplemente eliminar voy a eliminar esta curva que está aquí esta curva que está aquí porque también es un Closet Curve y eliminar esta curva y esta que está aquí aquí están y esta que está en la parte superior ¿sí? o simplemente voy a nuevamente limpiar aquí los valores de las curvas y derecho limpiar valores y simplemente voy a mover por ejemplo todas estas polilíneas no sé 100 metros y aquí voy a fijarme si tengo aquí están estas son las que están contemplado porque como seleccione curvas abiertas y cerradas las selecciono ambas independientemente de la capa entonces aquí bien importante seleccionar únicamente las de Landscape voy a seleccionarlas todas nuevamente voy a regresarlo a su posición original menos 100 nuevamente clic derecho sobre el componente seleccionar múltiples curvas y listo entonces ya tenemos la malla y voy a hacer prácticamente lo mismo voy a construir un rectángulo a partir del punto de origen y voy a proyectar las divisiones de esos puntos sobre esta malla para obtener una superficie base entonces voy a copiar simplemente la definición aquí lo que voy a hacer es Closet Curves voy a nuevamente colocar las polilíneas bueno no serían mis polilíneas serían las curvas anteriores pero bueno no voy a dejar tal y como está simplemente voy a eliminar valores y voy a copiar simplemente la definición que tenemos arriba para el rectángulo que es que donde viene viene el rectángulo si recuerden si no podemos localizar el componente simplemente presionamos F3 aquí en Grasshopper y escribimos el nombre del componente que estamos buscando en este caso rectángulo rectángulo aquí está aquí está rectángulo le damos X para salir de esa ventana aquí lo identifico y simplemente voy a utilizar su mismo centroide que es el punto inicial que está aquí con el plano de origen aquí está que es este que está aquí sería sería el de área sería está en movimiento sería uno de estos no recuerdo cuál fue aquí está mi plano punto base o sea que es el de el original es este que está aquí lo que voy a hacer es simplemente copiar este rectángulo y voy a copiar también los valores del rectángulo y el movimiento entonces el movimiento va a ser en en menos Z y también voy a copiar la dimensión X la dimensión en la cual voy a dividir y la división del desplazamiento entonces control C control V lo mando aquí a la parte inferior y aquí simplemente lo que hago es nuevamente voy a desconectar X Y aquí conservo los valores anteriores simplemente voy a desconectar el valor del dominio X y Y nuevamente y voy a desconectar aquí value le voy a decir por ejemplo disconnect nuevamente aquí tengo mi rectángulo lo voy a mover sobre el eje de menos Z con un valor que yo asigne entonces voy a regresar nuevamente aquí al rectángulo voy a apagar el rectángulo que está en la parte inferior y voy a conectar los valores que también he copiado entonces simplemente vamos a obtener vamos a obtener por ejemplo una media aritmética para obtener el centroide de cada uno de estos vértices en función de la malla simplemente vamos a escribir average y average lo usamos para obtener centroides cuando la geometría no es planar o el polígono no es planar puede ser un triángulo que está distorsionado en cada uno de sus vértices o cualquier tipo de polígono lo que voy a hacer es de estos vértices que están aquí los voy a conectar y los voy a conectar con input y aquí estoy obteniendo el resultado promedio aritmético que en este caso es el centroide de todos los puntos considerando también las alturas porque es una entidad geométrica entonces aquí está el punto voy a colocar un plano xy sobre este punto aquí está mi plano de trabajo que es este que está aquí voy a ocultar también los los clipping planes también podría ocultar toda esta geometría de control para que no esté interfiriendo con la vista está bien y tendría entonces este plano de trabajo sobre el punto que es el promedio aritmético de toda la secuencia de vértices que tenemos de las polilíneas voy a conectar este plano simplemente con la entrada de plano aquí en el rectángulo y voy a asignar nuevamente dominios ¿verdad? construct domain aquí va a estar construct domain escribir construct domain voy a copiarlo dos veces este va a ser por ejemplo x nuevamente y va a ser y simplemente copiamos y aquí en domain start tendría que ser menos x y el domain start de y pues sería nuevamente menos x todos los valores que entre van a ser negativos al inicio y positivos al final simplemente vamos a colocar aquí al inicio estos componentes y vamos a dividir lo que voy a hacer es utilizar por ejemplo 300 metros y voy a dividir 300 sobre 2 entonces división en este caso 300 sobre 2 me va a dar 150 aquí están 150 y 150 simplemente lo voy a conectar con menos x y con las x en este caso menos 150 150 150 en este caso me va a dar 300 y voy a hacer lo mismo con y lo que voy a hacer ahora es mover a estos componentes aquí y lo voy a conectar con x y y nuevamente aquí tendría mi rectángulo aquí está mi rectángulo y lo que voy a hacer ahora es moverlo este rectángulo sobre la dirección z hacia la parte inferior por ejemplo 25 metros entonces vamos a conectar nuevamente aquí menos 25 con valor y entonces ya tenemos el rectángulo voy a apagar el rectángulo de la parte superior y vamos a apagar el rectángulo que he desplazado entonces aquí ya tengo la superficie nuevamente y vamos a dividirla nuevamente entonces recuerden aquí voy a agrupar antes que nada voy a ocultar todo esto que está aquí y no lo necesitamos y vamos a agrupar nuevamente todo esto vamos a escribir que va a ser main control nuevamente vamos a hacer aquí control vamos a cambiar el color a rojo o el color que se esquían dependiendo de la nomenclatura que ustedes utilicen voy a colocar aquí la malla y lo que vamos a hacer ahora es simplemente dividir la superficie en puntos entonces divide divide surface en este caso pues a esta superficie u and uv count por ejemplo quiero tener 75 divisiones tanto para u como para v entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el mismo valor tenemos la secuencia de puntos voy a apagar lo que es la la malla aquí están nuestros puntos y lo que voy a hacer es simplemente cambiar el nombre del slider este va a ser uv divisions y vamos a proyectar estos puntos verdad en la malla entonces nuevamente vamos aquí donde dice intersección matemática Mishrei que puntos vas a proyectar pues estos puntos sobre que malla pues la malla que está en esta posición verdad que es la malla que construimos a partir de las polilíneas bien entonces aquí está nuestra malla vamos a conectarla con Mesh dirección en este caso Z que es la dirección que nos indica la proyección de dichos puntos voy a apuntar la malla y entonces ahora ya tendríamos los puntos en proyección con la malla sobre Z bien aquí yo tendría mi lista nuevamente tengo mi branch tengo 76 y lo que voy a hacer es nuevamente si voy a leer comparan Viver ¿verdad? si aquí cada punto viene en un distinto branch simplemente hacemos doble clic lo que voy a hacer es mandarlos en una sola lista para que el componente posterior me los interprete como objetos iniciales y voy a simplemente escribir el componente for point surface perdón surface from points y voy a eliminar este y vamos a conectar puntos y el Ucount que va en función ¿verdad? del número de segmentos más uno para considerar el último punto entonces 75 adición más uno me va a dar 76 ¿sí? para considerar la cantidad de puntos no de segmentos ¿sí? aquí dividimos en segmentos no en puntos nuevamente doble diagonal para colocar un panel 76 y lo conecto con UbiCount ¿listo? entonces ya tenemos la superficie basada en polilíneas lo que voy a hacer es ocultar los puntos y también vamos a ocultar ahora lo que es la superficie inferior ¿sí? entonces aquí nuevamente ya tenemos en función de las polilíneas lo que es nuestra superficie y también podríamos entonces incrementar ¿verdad? el valor de trabajo que nosotros deseamos por ejemplo 333 o 340 por ejemplo ¿bien? y se está accediendo por lo tanto no hay ninguna representación entonces voy a escribir por ejemplo 335 o 336 ¿sí? para que esté dentro de los límites y ya podamos trabajar en nuestro proyecto bien ahora lo que voy a hacer es por ejemplo ya tengo la superficie ahora me gustaría saber ¿cuál es cuál es la coordenada de de los puntos ¿verdad? que están sobre la superficie colocar el ID o el identificador en el punto y colocar la coordenada ¿por qué? porque lo quiero representar o lo quiero mandar a Excel entonces ¿cómo lo hago? simplemente vamos bueno aquí tengo la malla lo que voy a hacer ahora es aquí tengo mi superficie voy a extraerlo nuevamente surface voy a conectar la salida de superficie voy a ocultar la surface from points vamos nuevamente a agruparlo en color este amarillo a través de una esfera este va a ser nuevamente bake bake me este va a ser nuestro landscape landscape from polylines lines bien y podemos colocar un color ¿verdad? entonces yo no voy a colocar un color ahora ¿por qué? porque ahora yo lo que quiero hacer es identificar en dónde tengo depresiones y en dónde tengo elevaciones a través de colores ¿sí? entonces antes de eso quiero saber cuáles son las coordenadas de los puntos de esa superficie que lo originan entonces voy a extraer los puntos que están aquí escribir points voy a extraer estos puntos simplemente voy a conectar presionando shift con points aquí tengo mis puntos y voy a extraer simplemente las coordenadas x, y, y, z y las voy a representar en cada uno de esos puntos con su propio id bien entonces este punto por ejemplo va a ser el id 1 o el pt01 o el pt00 o el pta como sea y voy a establecer el orden sí que viene desde esta superficie ¿por qué? porque el orden original no está asignado en las polilíneas ¿verdad? yo simplemente aquí descompuse lo que son los vértices pero aquí en realidad yo no tengo ningún orden entonces lo que voy a hacer es tomar el orden de la superficie que he construido ¿por qué? porque aquí yo ya tengo un orden asignado en divide surface tanto en u como en v bien lo que voy a hacer es ahora extraer las coordenadas de esos puntos simplemente vamos a escribir deconstruct nuevamente deconstruir punto vamos a conectarlo con punto que yo tengo x, y, y, z y si conectamos un panel con x y con y aquí vamos a obtener una coordenada que tiene en este caso seis números decimales si yo quisiera restringir los decimales pero no redondeando hasta el número más bajo o el número siguiente así como lo hicimos anteriormente a un entero lo que podríamos hacer es ocupar una notación matemática entonces las notaciones matemáticas se pueden establecer ya directamente aquí en Grasshopper desde su primera versión cuando se llamaba explicit history entonces lo que vamos a hacer es construir una función matemática que nos permita redondear estos valores hasta el número de decimales que nosotros deseemos para ello vamos a ocupar esta función si vamos a ir aquí en maths y podemos hacerlo de dos maneras la primera es ir aquí donde dice script y tenemos esta opción que dice evaluate evaluate lo que me va a permitir es construir la expresión a partir de un panel siempre y cuando yo conozca la expresión y establecer las variables de esta expresión si son funciones matemáticas yo aquí podría construir mi función matemática o también tenemos esta opción que dice expression así que es un editor de expresiones esto es mi editor de expresiones matemáticas nuevamente considero una variable y aquí tendría que considerar la expresión matemática entonces voy a trabajar con el expression y con el evaluate para generar una función que me permita redondear hasta 3 o los decimales que yo quiera entonces simplemente voy a hacer doble clic en el expression editor y aquí tenemos todos los valores matemáticos para utilizar y lógicos lo que yo voy a hacer es utilizar una expresión súper sencilla vamos a escribir por ejemplo round de redondear round y aquí me está indicando invalid expression espacio abro paréntesis me dice x que va a ser el número que voy a redondear coma décimas ¿por qué me está indicando error? porque yo no he definido las variables con el mismo nombre voy a presionar y escribir paréntesis le voy a dar clic a ok le sigue dando un color rojo y aquí me dice el parámetro variable x que tiene un nombre inválido utiliza un valor alfanumérico de caracteres para que se inicie con un número entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer clic derecho variable x va a ser x variable y va a ser decimals entonces clic derecho decimals listo lo que voy a hacer ahora es seleccionar y asignar el valor a x que en este caso es el valor que voy a redondear que corresponde a x y el número de decimales simplemente vamos a decir que sean por ejemplo dos decimales y lo voy a conectar con el editor de expresiones bien entonces ya tengo las variables y si yo leo nuevamente aquí con un panel aquí tendría nuevamente el valor entonces aquí tenemos los no rounded no rounded coordinate system x coordinate system ajá y aquí tendría los rounded coordinate system simplemente copio el nombre lo pego aquí en el panel y en este caso sería rounded si entonces si se fijan esta expresión me permite redondear conservando valores decimales si yo quisiera ahora en lugar de utilizar dos valores decimales utilizar tres entonces ahora ya utilizo tres en lugar de seis bien de otra manera funciona simplemente podemos escribir la expresión una vez que ya la conocemos a través de un panel simplemente hacemos doble clic en el canvas doble diagonal y escribimos round espacio paréntesis x coma espacio decimals cerramos paréntesis enter y lo conectamos con expresión bien nuevamente me da en rojo porque yo no he definido las variables en este caso las variables son x decimales entonces simplemente modificamos el nombre clic derecho x enter clic derecho sobre y decimals listo y conectamos nuevamente los valores en este caso de x con dos decimales y en este caso van a ser decimals coordinates decimals y voy a colocar este slider presionando shift con decimals y listo si conectamos nuevamente con el panel voy a copiar el nombre si esto es mi rounded coordinate system y voy a conectarlo con el resultado entonces obtengo la misma anotación ok entonces hay dos maneras de hacerlo la primera es si yo hacer o conozco la expresión matemática la defino en un panel si esta sería mi función function y si no la conozco simplemente yo podría aquí utilizar el editor y buscar verdad aquí yo tengo igual a este aproximado menor mayor menor o mayor etc así que al cuadrado al cubo a n potencia etc concatenaciones grados etc también le puedo dar a este este clic y aquí ya vienen las funciones verdad que yo puedo utilizar y simplemente aquí viene en este botón para definir la función entonces estas funciones no me están dando ningún resultado simplemente voy a ocultarlas y también este punto porque son unas coordenadas verdad estas coordenadas lo que voy a hacer ahora es simplemente representar en cada uno de los puntos tanto las coordenadas x y y z respectivamente utilizando verdad por ejemplo tres valores decimales hasta milímetros entonces lo que voy a hacer es simplemente colocar este panel aquí en esta posición y lo que voy a hacer es copiarlo si voy a copiarlo y voy a reemplazar simplemente x por y y por z entonces lo voy a copiar dos veces shift más alt y arrastro hacia la parte inferior nuevamente selecciono shift más alt y reemplazo hacia la parte inferior para hacer copia y aquí simplemente cambio el nombre este va a ser y o y y este va a ser z entonces este va a ser z y lo que voy a hacer es reemplazar x con en este caso y o y y z pues aquí está mi coordenada y simplemente la conecto con x y z simplemente la conecto con x y aquí tendría entonces mi coordenada x o mi lista de coordenadas x z z y o y y z respectivamente lo que voy a hacer ahora es simplemente concatenarlas para que sea una sola lectura a través de un sistema de coordenadas en los puntos respectivos entonces para ello primero tendría que definir el id del punto y asignar su sistema de coordenadas bien lo que voy a hacer es definir el id del punto basado en el orden de los mismos y utilizando su mismo valor de index o id lo que voy a hacer es conocer el identificador del punto simplemente vamos a escribir aquí en el canvas point list esta point list dice cuáles son los puntos cuál es el orden de puntos que quieres conocer ah pues el orden de los puntos son esos que están aquí verdad entonces voy a agruparlos si voy a dar clic derecho block outline este va a ser mi matriz de punto inicial por ejemplo landscape main matrix voy a conectar estos puntos con lo que es mi lista de puntos si es un visualizador aquí yo tengo esta opción que dice size si es size me está definiendo el tamaño con el color yo lo estoy visualizando actualmente el tamaño está en vacío si yo defino un valor por ejemplo .50 que es un valor decimal entonces yo puedo verdad aquí visualizar el texto en menor o en mayor tamaño según yo lo defina bien entonces aquí yo sé que este punto que está aquí es cero el siguiente es uno dos tres etc respectivamente lo que voy a hacer es utilizar este valor que está aquí que es cero para asignar el identificador o el nombre del punto y la coordenada entonces para ello voy a ocultar point list voy a llevar point list aquí al inicio para visualizar el orden de los puntos únicamente y lo que vamos a hacer ahora es colocar el texto en el punto entonces vamos a escribir text stack text stack etiqueta de texto location en este caso mi localización me está indicando un punto si hay una cruz con un hexágono de color negro voy a colocar la localización en cada uno de estos puntos voy a presionar shift y lo conecto con location y después me está indicando text cuál es el texto que vas a colocar en cada uno de los puntos yo sé que el texto va a ser en este caso mi nombre del punto que sería pet 0 y las coordenadas del punto entonces cómo lo vamos a hacer simplemente vamos a hacer una concatenación como lo hacemos con excel vamos a escribir concatenate simplemente escribimos el símbolo que aparece aquí y and concatenate fragmento a si yo me acerco al componente yo puedo añadir una serie de fragmentos si yo presiono aquí el símbolo de menos yo disminuyo la cantidad de textos entonces lo que voy a hacer es mi fragmento a va a ser el nombre de mi punto entonces vamos a escribir texto a través de un panel y vamos a escribir por ejemplo pt después lo que voy a hacer es escribir guión bajo y voy a asignar el nombre de la lista del punto en este caso sería 0 el original pero yo no conozco 0 y no tengo esa lista de puntos basados en la cantidad de puntos que yo tengo enter lo que voy a hacer es simplemente conectar pt con el fragmento a en este caso lo que estaría haciendo es obtener una lista de textos concatenados que en este caso se denominan en programación strings y lo que voy a hacer ahora es conocer cuántos puntos existen en toda esta superficie entonces para ello vamos a utilizar el componente list length list length me va a ayudar a identificar y a conocer el número total de elementos en una lista por eso se llama list length en longitud de lista entonces vamos a escribir list length list length list length se localiza en el panel de conjuntos listas ahí lo tenemos list length es de los más utilizados y yo quiero saber cuál es la cantidad de puntos que tengo en esta superficie entonces simplemente voy a arrastrar y a conectar presionando shift con lista voy a escribir y asignar un panel nuevamente voy a conectar longitud y tengo 5776 puntos ok eso significa que si yo estoy conectando desde cero contando desde cero los puntos yo tendría que tener una lista con de cero a 500 a 5775 porque cero también cuenta aquí yo tengo 5776 elementos 5776 puntos lo que voy a hacer ahora es construir mi lista para cada uno de estos puntos entonces esa lista de valores la vamos a hacer con series si series escribir aquí series me va a permitir construir una serie de valores si entonces si yo conecto aquí un panel con series yo aquí tengo una lista de valores si entonces inicia en cero y termina en nueve ¿por qué? porque aquí en start yo tengo un valor por defecto que es cero step es uno es decir acá cuánto lo va a hacer si yo defino dos sería cero dos cuatro seis etcétera si defino tres sería cero tres seis etcétera y de tres en tres aquí el step es de uno por lo tanto es de uno en uno uno dos tres y aquí tengo el count que es cuántos valores tengo en este caso si yo empiezo en cero y tengo diez yo tendría de cero a nueve por lo tanto vamos a conectar este valor con lo que es count voy a conservar el step en uno o simplemente asigno el valor aquí a uno y el start como yo sé que este valor índice del punto representa el primero en este caso sería cero nuevamente listo bien entonces aquí yo ya tendría la secuencia de valores que irían de cero ¿verdad? hasta cinco mil setecientos setenta y cinco ¿verdad? porque estamos contando la lista a partir de cero y lo que voy a hacer es ahora conectar aquí en pt en el fragmento B simplemente conecto esta lista de valores con fragmento B y aquí ya tendría ¿verdad? la concatenación de cada uno de ellos bien lo que voy a hacer es acercarme presionar aquí el símbolo de más y asignar nuevamente otro panel pero ahora que diga por ejemplo sus coordenadas entonces simplemente pt zero voy a asignar por ejemplo un nuevo panel espacio igual a espacio enter lo conecto ahora con fragmento A y en este caso entonces aquí tendría que colocar pues la coordenada X y la coordenada Y entonces lo que voy a hacer es asignar un paréntesis para indicar el sistema de coordenadas nuevamente a través de un panel si voy a abrir paréntesis enter voy a conectarlo aquí en B entonces aquí ya tengo paréntesis en la lista y simplemente voy a añadir más elementos C para X coma para D Y en E coma para F Z en G y nuevamente cerramos paréntesis en H y lo que voy a hacer ahora es simplemente conectar mi sistema de coordenadas X que están redondeadas ahora en lo que es C aquí está ya tengo la coordenada X y tendría que conectar ahora la coordenada Y pero primero tendría que hacer una coma entonces vamos a escribir panel coma espacio enter conectamos D ya tendría la coma asignada y ahora conectaría entonces Y en la siguiente entrada que sería E aquí ya tendríamos la coordenada Y nuevamente podemos utilizar coma F y conectaría entonces Z con G entonces aquí estaría nuestra coordenada Z lo que voy a hacer ahora es simplemente cerrar paréntesis nuevamente doble diagonal cierro paréntesis enter y conecto con H listo entonces aquí ya tengo mi sistema de coordenadas y mis identificadores de puntos basados en los puntos que yo tengo ¿verdad? voy a organizar esta secuencia simplemente aquí haciendo clic en las flechas y voy a conectar ahora este resultado que son textos aquí me lo está indicando con la entrada aquí de TextStack ¿verdad? entonces TextStack me está indicando que necesita localizaciones en ese caso las localizaciones son todos estos puntos ¿verdad? donde yo voy a añadir al texto y una vez que ya he asignado las localizaciones simplemente voy a conectar el texto que quiero visualizar en cada uno de los puntos manteniendo el orden entonces conectamos con texto vamos a esperar un momento a que a que se represente y lo que podemos hacer aquí es acercarnos así que aquí ya tenemos el pt0 es menos 68.58 etcétera entonces aquí lo que puedo hacer también es asignar un color y simplemente vamos a escribir swatch color color swatch y lo vamos a conectar con color entonces ahora los puntos ya son de color blanco y lo que podemos hacer también es simplemente cambiarnos de color ¿verdad? por ejemplo magenta cian yo los voy a mantener en color blanco también si hacemos clic derecho sobre TextStack podemos cambiar el tamaño del texto por ejemplo titling es el tamaño más pequeño que hay y por ejemplo large es el máximo y small es un valor intermedio entonces aquí tendríamos el id del punto la coordenada x la coordenada y y la coordenada z en este caso negativa si nosotros quisiéramos disminuir la cantidad de decimales simplemente ¿verdad? regresamos aquí y aquí tenemos coordinate decimals ¿sí? entonces aquí está coordinate decimals para disminuir por ejemplo yo en lugar de utilizar tres valores decimales quisiera dos aceptamos y hemos disminuido aquí ¿verdad? vamos a esperar un momento para que interactúe la operación ¿sí? vamos a esperar porque está está ejecutándose ¿sí? para que represente únicamente dos valores decimales aquí tengo una pregunta y dice Carlos este es el procedimiento para saber los niveles en los caminos que tengamos sobre el terreno gracias no los niveles sino las alturas ¿no? porque los niveles ya los conoces serían las alturas bien entonces aquí tenemos la altura si únicamente quisiera contemplar la altura pues entonces únicamente contemplaría a la coordenada Z ¿sí? en lugar de X y Y ¿sí? aquí simplemente deshabilitaríamos este X y Y seleccionaría X y Y ahí está lo deshabilito y la única coordenada que veríamos sería la coordenada Z y con ello yo podría conocer la altura ¿verdad? de ese punto y vamos a esperar un momento y lo que voy a hacer ahora es conocer en esta superficie cuál es mi valor más elevado y cuál es mi valor más deprimido y el valor intermedio a través de una serie o paleta de colores entonces voy a trabajar con un con un factor de división bien entonces aquí estamos viendo únicamente la coordenada Z menos 8.79 menos 9.14 así ya está la máxima que sería en este caso vamos a acercarnos voy a presionar aquí some target y sería un punto aquí está 18 18 serían nuestras alturas máximas voy a habilitar nuevamente aquí estas dos opciones estos dos componentes listo y lo que voy a hacer ahora es por ejemplo en esta lista de puntos que tengo voy a representar a los puntos más elevados de color rojo los que estén intermedios de color amarillo y los que estén más bajos de color azul o verde entonces vamos a hacerlo en primera instancia yo tendría que conocer cuál es mi punto más bajo en este caso en la coordenada Z y cuál es mi punto más alto bien entonces yo ya tengo esos puntos o esos datos que están aquí que vienen del componente Z entonces lo que voy a hacer es simplemente extraer estos valores si vamos a escribir number aquí están number ¿por qué? pues porque Z number son valores los voy a conectar con number ya los extraigo y vamos a escribir por ejemplo Z coordinates heights Z coordinates heights y lo que voy a hacer es ahora aquí ya tengo mis alturas voy a utilizar estos valores para identificar de toda esta secuencia de valores cuál es el mínimo y cuál es el máximo entonces para hacerlo simplemente vamos a escribir bounds ¿sí? bounds crea un dominio numérico estos van a ser mis números en este caso mi dominio si lo conecto aquí va a estar relacionado me está indicando de un valor menos 10.71 a 23 ¿sí? entonces voy a voy a colocar un panel voy a colocarlo aquí entonces mi dominio así que me está indicando cuál es mi valor mínimo y máximo va de menos 10 a 23.36 metros lo que voy a hacer es simplemente descomponer estos dos valores es decir a explotar el valor mínimo y el valor máximo de este dominio simplemente escribiendo de domain de construir dominio ¿sí? de domain en este caso el dominio que voy a deconstruir pues es a este que va de menos 10 a 23 y aquí tendría el valor inicial ¿sí? voy a nuevamente rastrear un panel y otro panel voy a conectar start con end en el siguiente panel y aquí ya descompuesto el dominio yo tengo el valor mínimo y tengo el valor máximo entonces voy a construir ahora lo que es un gradiente para asignar colores a todos estos puntos en función de la altura basada en el dominio es decir valor mínimo valor negativo de una serie de valores originales que en este caso son las coordenadas z que son referidas a la altura del terreno lo que voy a hacer es simplemente escribir el nombre del componente que es gradient gradient aquí me está indicando gradient representa un gradiente de colores múltiples ¿sí? aquí está mi gradiente aquí me está indicando cuál es el lower limit cuál es el nivel más bajo simplemente voy a conectar start que es menos 10 y el end sería mi upper limit que es el valor máximo simplemente presiono shift y lo conecto con upper y en parámetros me está indicando cuál es esa lista a partir de los cuales estás obteniendo tanto el valor mínimo como el máximo pues es este este sistema de coordenadas voy a presionar shift y lo voy a conectar con parámetro y listo ahora lo que voy a hacer es definir mi lista de colores simplemente voy a hacer clic derecho aquí si me posiciono sobre presets aquí tengo una lista de colores lo que voy a hacer es seleccionar esta opción que está aquí entonces el límite más bajo va a ser de color verde es decir de menos 10 va a empezar en color verde los límites intermedios entre menos 10 y 23 van a ser de color amarillo y el límite máximo van a ser de color rojo si van a estar representados de color rojo lo que voy a hacer ahora con esta secuencia de valores es colocarla en el color del texto de cada uno de estos IDs entonces lo que voy a hacer es en primera instancia voy a modificar la posición de este componente aquí a la parte inferior y lo que voy a hacer ahora es simplemente desconectar el color swatch que es un botón bien y voy a conectar esta secuencia de valores para reemplazar al color entonces voy a conectar simplemente haciendo clic manteniendo clic conectando con lo que es color y listo entonces mis puntos más bajos aquí lo pueden ver en Rhino si voy a voy a hacer un zoom zoom out mis puntos más bajos son verdes mis puntos intermedios son amarillos y mis puntos más altos son rojos basados en las coordenadas z únicamente que son las que nosotros hacemos para obtener la altura ¿verdad? lo que voy a hacer ahora es ya que conozco mi text stack lo que voy a hacer es hacerle un bake para representarlo a través de text dots en Rhino entonces voy a crear una nueva capa voy a presionar aquí landscape lines voy a ocultar las polilíneas voy a crear una nueva capa que se llame por ejemplo 12 y esta capa va a ser por ejemplo terrain heights listo voy a colocarlo en color negro ¿por qué? porque el color que va a tomar va a ser el color asignado directamente aquí en Grasshopper y también para que me muestre un gradiente un poco más smooth más suave y con una transición más interesante simplemente voy a hacer clic derecho y le voy a dar clic a esta opción que dice interpolación lineal listo para obtener mayor gradiente mayor transición y también si quisiéramos modificar el color simplemente hacemos clic derecho le damos clic a presets y aquí yo podría generar por ejemplo de verde oscuro a verde más claro y podría también cambiar aquí el índice de color aquí está dividido en 4 segmentos es decir en .25 es decir cada 25% de altura entonces yo regreso nuevamente al original nuevamente clic derecho interpolación lineal para hacer el gradiente más que tenga un mayor nivel de transiciones me posiciono sobre la capa de terrain heights y lo que voy a hacer es seleccionar el componente presionar la rueda central del ratón y presionar esta opción que dice bake listo esperamos un momento apagamos ahora lo que es text tag para no visualizar lo que tenemos en grasshopper guardo y entonces ahora aquí ya tendríamos los puntos tendríamos la coordenada del punto o el nombre del punto que en este caso es 2481 2482 obtendríamos la coordenada x menos 25.22 la coordenada este y que es 46.6 y la altura que en este caso es 2.6 metros en este caso y obtendríamos entonces la conformación ¿verdad? del gradiente identificando cuáles son mis puntos medios en color amarillo los puntos más altos ¿verdad? en color rojo y las transiciones que son intermedias entre puntos medios a puntos altos en color naranja y en color un poco más verde verde claro las transiciones del punto más bajo a la transición media ¿bien? ok ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacer lo mismo en función de la superficie si no con los puntos entonces voy a pasar nuevamente aquí a 12 voy a asignar una nueva capa 13 este va a ser por ejemplo terrain surface height terrain surface evaluation mejor dicho si voy a hacer la misma evaluación pero en lugar de hacerlo y colocar el gradiente de colores sobre los puntos lo que voy a hacer es colocar el gradiente sobre la superficie en función de una desviación planar ahora yo voy a ocultar lo que es text heights tengo mis puntos voy a ocultar los puntos que están aquí voy a ocultar también list lengths que no están mostrando nada aquí están mis puntos ¿sí? y lo que tengo aquí ahora son mis curvas y aquí está mi superficie ¿verdad? entonces voy a colocar la superficie voy a click a group voy a colocarla en una esfera de color negro perdón este verde fosforescente y voy a colocarla en una burbuja ¿sí? esto va a ser mi main terrain surface control a control c para copiar el texto y lo que voy a hacer es copiarla simplemente presiono shift alt y arrastro hacia la parte inferior ¿listo? voy a colocarla aquí en la parte inicial esta va a ser por ejemplo con una conexión escondida ¿sí? recuerden si quiero saber de dónde viene la conexión puedo colocar un jumper si vamos a escribir aquí jumper jump esta va a ser mi objetivo y de dónde viene pues sería entonces pues esta de color verde ¿verdad? inclusive si quisiéramos colocar al jumper dentro del grupo simplemente seleccionamos al jumper el grupo clic derecho añadir al grupo lo tenemos y si le doy doble clic al jumper entonces me va a llevar hacia el objeto ¿verdad? que en este caso yo tengo con la conexión escondida u oculta y si le doy doble clic ¿verdad? entonces me va a llevar a dónde viene o de dónde se genera entonces voy a cambiar el texto simplemente copio main terrain surface y vamos a evaluar a esta superficie en función de las de las alturas ¿bien? entonces voy a primero dividir la superficie extraer la relación de los puntos de cada una de las divisiones que obtenga a partir de polisuperficies y voy a descomponer a nivel planar para obtener valores de desviación entonces vamos a escribir voy a dividir los dominios en primera instancia voy a dividir los dominios de 0 a 1 en u o en la dirección u y de 0 a 1 en la dirección v en a más ¿verdad? entonces este sería u0 u1 v0 v1 para hacerlo vamos a escribir divide domain sí divide domain aquí me dice divide un dominio bidimensional en segmentos iguales en este caso mi dominio base es esta superficie voy a ocultar esta superficie que tengo acá arriba aquí tengo una superficie que está repitiendo debería de ser una de las originales voy a seleccionar todo esto que está aquí parece que no se encuentra en esta posición y debería de haber una superficie que está aquí está es esta que está en landscape from lines vamos a ocultarla vamos a visualizar únicamente main terrain surface que viene de las polilíneas ¿verdad? y vamos a dividirla simplemente en en u y v respectivamente entonces u es tiene un valor definido de 10 significa que de 0 a 1 hay 10 segmentos ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es dividirla por ejemplo en 20 y también voy a ocupar el mismo valor de divisiones para v respectivamente 20 entonces yo no puedo ver el número de divisiones o la cantidad de superficies en las cuales estoy dividiendo ¿por qué? porque simplemente aquí yo estoy construyendo dominios si yo estoy dividiendo valores numéricos de 0 a 1 en 20 posiciones o en 20 segmentos entonces vamos a escribir doble diagonal para asignar un panel vamos a conectar el panel y aquí está ¿verdad? entonces yo he dividido en u de 168 menos 151 aquí está mi primer dominio y el siguiente dominio en uve entonces para reinterpretar esto en una función geométrica que tome como base esta superficie aquí tenemos main terrain esta es mi superficie de rectángulo tendría que tomar la superficie que es esta que está aquí que es la de tercera la de tres dimensiones entonces lo que voy a hacer es simplemente reemplazar la conexión aquí cometido un error simplemente clic derecho desconectar conectar esta superficie está también voy a mover el jumper lo voy a sacar el grupo simplemente lo selecciono clic derecho remover el grupo lo que voy a hacer es llevarlo aquí a este grupo si yo voy a añadir a grupo y voy a mover este terrain surface aquí a la parte inferior voy a habilitar poder verla está esta superficie la voy a dividir en 20 y en 20 entonces lo que voy a hacer es asignar un componente que me permita visualizar los segmentos en los cuales yo he dividido los dominios para ello voy a escribir iso isotrim dice extrae un subconjunto isoparamétrico de una superficie en este caso el conjunto paramétrico es este que viene de dominios entonces cuál es el dominio base en este caso pues el que viene de la superficie y cuál es el dominio en el cual vas a dividir tanto u como v pues esta cantidad de segmentos entonces voy a ocultar lo que es main surface y aquí entonces tendríamos tanto 20 divisiones en el sentido u como 20 divisiones en el sentido v y aquí yo voy a cambiar nuevamente 20 y nuevamente cambio 20 bien ok entonces aquí ya tenemos que tenemos superficies y tenemos 400 superficies ¿por qué? porque hemos dividido 20 y 20 20 por 20 son 400 entonces si yo escribo aquí asigno un panel nuevamente conectamos superficie con panel aquí ya tendría una serie de divisiones en superficies bien lo siguiente que vamos a hacer es evaluar ¿sí? en dónde están las cumbres y los valles ¿sí? en los puntos intermedios pero en la superficie en lugar de las coordenadas de los puntos entonces lo que voy a hacer es descomponer este conjunto de superficies en puntos en caras y en segmentos ¿sí? para trabajar simplemente sobre los vértices que en este caso son puntos vamos a escribir drep ¿sí? de construir rep recuerden de construir o explotar boundary representation o poly superficie en este caso si yo exploto todas estas superficies aquí me va a dar lo que son caras que son superficies me va a dar aristas que son todas estas líneas que están aquí por cada cara y me va a dar los cuatro vértices de cada una de estas caras voy a ocultar lo que es isotrim estas van a ser por ejemplo mis superficies subdivided subdivided surfaces en este caso va a ser de color magenta ¿sí? para modificar el color y aquí lo que voy a hacer es simplemente ocultar lo que son las caras y voy a trabajar sobre los vértices entonces vamos a extraer a través del componente point lo que son vértices vamos a ocultar lo que es debrief entonces aquí ya tengo los vértices y ahora yo sé que cada uno de estos vértices si yo me posiciono aquí y extraigo faces con surface porque son superficies yo sé que cada una de estas superficies tienen cuatro vértices entonces yo aquí tengo en lugar de un vértice que es el que estoy viendo tendría pues tendría cuatro vértices un vértice que corresponde a esta cara a esta cara a esta cara y a esta cara entonces aquí yo tengo cuatro vértices aquí tengo dos vértices y en todas las aristas del exterior tengo dos vértices ahora yo quisiera conocer cuál es el orden de estos puntos ¿sí? para contemplar simplemente la dirección y asignar un plano de trabajo ¿sí? en función de este triángulo para proyectar el punto en ese plano de trabajo y conocer el valor de desviación con el plano y así poder obtener el valor en función de la distancia coplanar lo que voy a hacer es simplemente colocar un triángulo así vamos a construir un triángulo aquí y vamos a proyectar este punto sobre el triángulo que va a ser nuestro plano de trabajo local y posteriormente vamos a conocer el valor de la distancia que hay del punto original en la superficie al punto proyectado en el triángulo o en el plano de trabajo local bien entonces para hacerlo vamos a utilizar el componente four point surface ¿por qué? porque yo voy a generar superficies a partir de cuatro esquinas en este caso tengo las cuatro esquinas aquí y en corner y me está indicando que es un punto al que necesito lo que voy a hacer es simplemente conectar puntos ¿sí? pero estos puntos vienen en una sola lista ¿verdad? ¿por qué? que así están asignados entonces si yo aquí coloco un panel ¿sí? aquí yo tengo mi primer conjunto ¿sí? tengo mi siguiente conjunto ¿sí? este valor que está aquí representa una cara y aquí yo tengo los tres valores índices que representan a cada uno de los puntos en este cuatro puntos que conforman pues la cara de la superficie lo que yo tengo que hacer es conservar estos cuatro puntos y asignarlos en orden ¿sí? en este caso esquina A serían todos los puntos del índice 0 corner B esquina B serían todos los puntos del índice 1 C del índice 2 y el índice 3 serían las esquinas 4 o D pues yo no puedo yo no puedo conectar todos porque si no pues aquí me daría un problema otra cuestión es que yo tengo que considerar ambas direcciones es decir tanto la dirección V que corre en este sentido si aquí lo estoy indicando con el cursor como dirección V ¿sí? ¿por qué? pues porque yo tengo ambas direcciones entonces lo que yo tengo que hacer es ocupar un componente que me permita en primera instancia acceder a cada uno de los índices 0 de cada una de estas caras y acceder a cada una de las direcciones que conforman a estas caras es decir U y V respectivamente entonces lo que voy a hacer es ocupar el componente explode tree si vamos a explotar este árbol en 4 valores es decir de 0 a 3 es decir 4 puntos entonces lo que voy a hacer es escribir aquí el componente explode tree explotar árbol o también podemos escribir bank ¿sí? bank es lo mismo ¿sí? bank bank es normalmente utilizada en versiones anteriores de grasshopper era el nombre ahora ya le dicen explode tree en este caso yo voy a acceder a cada uno de los branch entonces cada uno de estos branch es uno de estos que están aquí y voy a acceder al valor índice 0 de cada uno de ellos es decir del branch 1 voy a acceder a 0 a 0 y a 0 en este caso va a ser branch 0 de 1 voy a acceder a 1 a 1 y a 1 de cada uno de estos conjuntos voy a conectar punto con data y voy a acercarme a explode tree entonces aquí yo tengo 0 1 2 3 y voy a acercarme ¿verdad? voy a simplemente hacer clic aquí en más y en más listo entonces aquí ya tengo ¿verdad? el acceso a cada uno de los branches o de las ramificaciones y a cada uno de sus conjuntos o puntos que lo conforman en este caso superficie se podría interpretar y los vértices que forman la superficie pero únicamente en este sentido en v lo que yo tengo que hacer es trabajar con ambas direcciones ¿verdad? porque yo tengo tanto u como v de lo contrario no podría haber una generación de superficies que es el tema inicial del curso lo que voy a hacer es simplemente invertir matrices y trabajar con u y v respectivamente entonces para ello vamos a utilizar el componente fleet matrix ¿sí? fleet matrix es este que está aquí que me dice invierte una matriz de un árbol de datos al intercambiar columnas y filas ¿sí? entonces en este caso no los va a invertir sino que va a tomar ambas direcciones ahí me lo está indicando el icono en sentido diagonal bueno en sentido horizontal y en sentido vertical simplemente le voy a dar clic a fleet matrix y voy a conectar los datos en este caso que serán los puntos que son a partir de los cuales voy a construir esta relación entonces voy a colocar aquí ahora data y lo voy a sustituir en la entrada de data y listo entonces aquí ya hemos accedido al orden de tales puntos entonces voy a ocultar estos puntos de toda la lista original voy a ocultar las caras y nuevamente si conectamos ahora nuevamente un panel si voy a traer aquí un panel y lo conecto con cero entonces aquí estaría accediendo ahora a todos los del conjunto cero ¿sí? entonces aquí sería cero menos 168.57 luego saltaría el siguiente cero que sería menos 68.57 ¿sí? aquí lo tenemos después así sucesivamente ¿verdad? bien lo que voy a hacer ahora es estos puntos ya tienen cierta relación ¿sí? voy a colocar aquí el panel los podría seleccionar ¿verdad? si simplemente escribo list item y voy a conectar toda esta lista de cero simplemente con estos puntos entonces aquí estaría mi punto cero pues estaría el punto el punto uno ¿sí? estaría cero uno después este sería tres ¿verdad? dos aquí es este punto y nuevamente tres que sería este punto que está aquí pero ahora en todo el conjunto aquí ya tengo el orden lo que voy a hacer es quitar el list item y simplemente voy a sustituir ¿verdad? conservando ese orden en cada una de las esquinas entonces vamos a sustituir y a construir por ejemplo cero en la esquina A uno con B dos con C y aquí ya tenemos el triángulo si se fijan uno, dos, tres y vamos a cerrar en cuatro entonces con esto estaríamos obteniendo superficies regladas ¿sí? Roll it surface o alabeados alabeados también sería en español yo lo que quiero hacer es construir planos ¿por qué? porque una superficie reglada no me da ningún valor de desviación mientras yo el valor de división lo considere menor pues va a haber mayor desviación porque va a haber menor número de elementos entonces si yo por ejemplo aquí disminuyo UB y UB divisions si vamos a si esto vamos a cambiar el nombre aquí vamos a escribir UDivisions y nuevamente aquí UB divisions si nosotros vamos reduciendo ¿sí? el factor de división pues obtendríamos mayor número de desviación entonces esa desviación no la estamos viendo porque actualmente corresponde a una superficie reglada entonces yo quiero hacer un plano entonces yo no quiero enlazar por ejemplo a este punto que es el tercero simplemente lo desconecto de D entonces el triángulo es una entidad planar y lo que voy a hacer ahora es proyectar este punto que no está enlazado a este triángulo ¿sí? entonces para hacerlo vamos a escribir CP corresponde a plane closest point ¿sí? lo vamos a localizar aquí en el panel de vectores aquí en plano y aquí tenemos al componente lo que voy a hacer es primero aquí me está indicando cuál es el punto que vas a testear ah pues es el punto que no he enlazado ¿verdad? que es este que está aquí que voy a acercarme es este punto que está aquí entonces lo voy a conectar en punto y cuál es el plano ¿sí? al que vas a proyectarlo ah pues el plano pues es este triángulo simplemente conecto superficie con plano y listo entonces aquí lo que estaría haciendo es obtener el punto ¿sí? aquí está point proyectado en el plano de trabajo de este triángulo y lo que voy a hacer ahora es simplemente construir un plano ¿sí? entonces nuevamente vamos a ocupar el componente surface for points entonces vamos a escribir nuevamente for point surface corner esquina inicial pues sería cero nuevamente vamos a conectar cero aquí del data data tree del explode tree vamos a conectar corner b nuevamente con 1 con c y ahora en lugar de conectar 3 si voy a conectar el punto de salida que es el que está proyectado sobre el triángulo para obtener un plano ¿sí? entonces voy a ocultar los triángulos que es en donde proyecté y aquí obtendría entonces ¿verdad? aquí tendría los puntos originales y aquí ya tendría entonces un plano y al ser un plano entonces en una superficie de doble curvatura pues tendría una desviación esa desviación pues va a corresponder al punto que se encuentra en la superficie de doble curvatura y el punto proyectado en una entidad planar local entonces aquí ya tengo mi punto y tengo mis valores de distancia estos valores de distancia me están indicando la distancia que existe del punto original en la superficie al punto proyectado sobre el punto local entonces vamos a hacer doble clic vamos a escribir doble diagonal enter y voy a conectar este valor de distancias con el panel y aquí tengo mis distancias ¿ok? entonces si yo incremento el valor de las divisiones al tener un mayor número de elementos entonces se van a adaptar mejor a la superficie por lo tanto los valores de desviación si van a ser menores si yo tengo menos segmentos pues van a ser mayores entonces aquí yo ya tengo una adaptabilidad un poco más idónea pero si yo voy a las áreas que están más deformes por ejemplo aquí pues aquí tendría valores más grandes entonces voy a trabajar por ejemplo con 15 y con 15 respectivamente entonces aquí yo ya tengo en el componente final una lista de valores de desviación ¿sí? lo que voy a hacer ahora es ocupar estos valores y simplemente voy a construir un dominio para extraer el valor menor y el valor mayor de desviación en función de su valor absoluto voy a eliminar todos los valores negativos y positivos en este caso voy a trabajar únicamente con valores absolutos voy a conocer el valor mínimo el valor máximo y vamos nuevamente a iluminar esta superficie en colores ¿sí? para indicar en donde tenemos mayor deformación entonces para hacerlo vamos a escribir simplemente bounds para conocer cuál es mi mi número mínimo y mi valor máximo ¿sí? de aquí ande una secuencia de valores que son todos estos que están aquí pero absolutos para evitar trabajar en valores negativos entonces simplemente vamos a escribir absoluto ¿está? en este caso pues son todos estos valores vamos a escribir nuevamente doble diagonal para asignar un panel y vamos a asignar ¿sí? el panel nuevamente a la conexión con el resultado del valor absoluto y aquí los tenemos ¿verdad? entonces tenemos los mismos valores pero omitiendo ahora sentido bueno en este caso valores negativos y positivos simplemente los valores absolutos y voy a conectar esta serie de valores con aquí mi entrada de números en bounds y aquí estaría obteniendo ¿verdad? nuevamente si escribo aquí doble diagonal y lo conecto con un panel el valor mínimo absoluto que es .005 y el valor máximo que es .70 ¿bien? lo que voy a hacer ahora es simplemente descomponer este dominio ¿sí? para únicamente utilizar mínimo y máximo respectivamente recuerden de domain de construir dominio aquí está valor numérico y voy a construir esta deconstrucción mejor dicho voy a deconstruir este dominio en el inicio que es .005 y el final que es 7 .7 entonces normalmente escribo panel aquí tendría mi valor inicial ¿sí? aquí lo tenemos y mi valor final ¿sí? entonces diagonal diagonal y vamos a conectarlo con end listo que ya he descompuesto mi dominio ¿verdad? y lo que voy a hacer ahora es simplemente utilizar nuevamente el componente de gradient ¿sí? gradient en este caso mi lower limit pues va a ser el valor mínimo y mi upper limit ser pues mi valor máximo que es .70 de la lista de valores de los cuales los obtuve en este caso pues de los valores absolutos ¿verdad? entonces voy a cortar absoluto y voy a conectar este panel ¿sí? con simplemente la entrada de parámetro listo ya tengo mi secuencia de valores que en este caso son valores RGB si aquí los tenemos con esto aquí tenemos los valores RGB 247 en rojo 102 en verde green y 134 en blue ¿bien? lo que voy a hacer es ahora interpretar estos valores simplemente con un custom preview custom preview voy a conectarlo con lo que es material y también voy a definir mi gradiente ¿verdad? entonces vamos a escribir presets voy a escribir y asignar un gradiente como el que estuvimos utilizando con los puntos que va de verde verde significa lower limit que es de .005 upper limit sería el rojo que sería hasta .70 y todos los valores intermedios estarían representados entre amarillo que son los valores medios y es el gradiente entre verde y amarillo y rojo y amarillo que sería en ranja entonces clic derecho linear interpolation interpolación lineal para hacer el gradiente más suave y lo que vamos a hacer es simplemente conectar la geometría en este caso la geometría que conectaremos pues serán todas estas superficies que tenemos aquí que son a partir de las cuales evaluamos entonces voy a ocultar también lo que son los puntos que estamos proyectando en el plano aquí lo vemos y también voy a ocultar en este caso pues los paneles en este caso serían flat panels entonces voy a ocultar este componente también podemos extraer ¿verdad? surface vamos a extraer estos componentes y estos serían por ejemplo flat panels o flat landscape surfaces bien los voy a agrupar les voy a colocar un color amarillo pero no los voy a cocinar porque no no quiero representarlos simplemente estoy haciendo un análisis bien voy a ocultarlos y lo que voy a hacer es llevarme lo que es el custom preview el cual ya he conectado con el gradiente lo voy a llevar aquí a aquí en donde está mi superficie inicial o mi conjunto de superficies iniciales y simplemente voy a conectar estas superficies con la entrada de geometría y list ya puedo ver en donde tengo mayor depresión o mayor este mayor elevación bien en función de la desviación en la superficie no en el sistema de coordenadas locales así que fue lo que hicimos con los puntos con los puntos estuvimos trabajando en z con esta superficie estamos trabajando ahora pero en la superficie si estamos definiendo en donde la superficie tiene mayor nivel de deformación y en donde hay un mayor menor de deformación menor y mayor e intermedio entonces voy a llevarme este componente aquí al final y nuevamente si nosotros este hacemos más grande verdad las divisiones es decir para tener mayor número de elementos si por ejemplo aquí quiero tener 50 si y ahora quisiéramos tener por ejemplo 50 nuevamente en el sentido v bien entonces aquí yo tengo ciertas áreas y entonces aquí en rojo me está indicando que aquí yo tengo mayor deformación y en las áreas de color verde pues tengo menor deformación en la superficie si no en el sistema de coordenadas x y y z si por eso extraímos puntos y visualizamos en función de un sistema de coordenadas universal basado en x las alturas que en este caso son estos dots y ahora lo que estamos haciendo es trabajar en la superficie es decir estamos trabajando en un sistema local en lugar de un sistema universal bien lo que voy a hacer ahora es simplemente convertir estas superficies en mallas si para asignar color y trabajar con el mallaje entonces lo que voy a hacer es descomponer cada uno de estos objetos voy a disminuir la cantidad de divisiones por ejemplo a 25 y a 25 respectivamente y tengo mayor desviación si lo pueden ustedes notar aquí en las áreas de color naranja y rojo y lo que voy a hacer es simplemente descomponer lo que son estas superficies a través de deep rip y aquí está de construct rip y lo que voy a hacer es nuevamente construir a partir de los cuatro puntos que tenemos aquí de cada una de ellas pero lo que vamos a hacer ahora es construir una malla entonces simplemente vamos a ir aquí al componente de mesh utilidades y aquí tenemos distintos tipos de utilidades si tenemos también lo que es análisis face normals de construct face face normals primitivo construir malla etcétera lo que voy a hacer es simplemente hacer clic en construct mesh me está indicando cuáles son los vértices de la malla en este caso yo no tengo la lista de vértices lo que voy a hacer es simplemente asignar prácticamente el orden de los vértices a través de una malla que nosotros podamos construir entonces yo puedo hacerlo de manera de puntos también lo que puedo hacer es descomponer cada uno de los valores v pero ahora propios de cada una de las superficies y transformarlos en una malla y soldar a dicha malla entonces para hacerlo voy a convertir todas estas superficies en una malla así que tenga únicamente cuatro segmentos en lugar de utilizar los puntos para construir las mallas entonces vamos a escribir aquí mesh surface mesh surface o surface mesh lo vamos a encontrar aquí en el panel de mallas utilidades tenemos mesh surface me dice cuál es la superficie o el conjunto de superficies pues en este caso pues estas superficies y aquí me está indicando uv and uv count u and uv count entonces en este caso yo tengo aquí diez tengo cinco perdón en u y tengo cinco en v yo únicamente quiero tener uno porque nada más tengo una cara aquí si se fijan me está dividiendo entonces voy a escribir simplemente uno tanto para u como para v respectivamente listo entonces aquí ya he adaptado entonces aquí yo ya tengo mi malla si en este caso tiene 625 valores y lo que voy a hacer es soldar esta malla si la voy a enlazar simplemente vamos a escribir mesh join si en este caso yo tengo una lista de mallas si yo escribo aquí doble diagonal y nuevamente asignamos un panel nosotros tendríamos cuatro vértices y una cara exactamente aquí lo tenemos voy a juntar lo que es isotrim y también voy a juntar estos vértices y voy a enlazar lo que son todas las el conjunto de mallas con meshes y ya tenemos una malla en este caso pues ahora es una entidad individual si aquí está nuestra entidad individual lo que voy a hacer ahora es simplemente utilizar si voy a seleccionar todos estos elementos los voy a llevar aquí al final y nuevamente vamos a conectar y aquí voy a ocultar lo que es el custom preview también aquí ya tengo visualizadas mis mallas voy a apagarlas y aquí yo tengo la malla que está ya junta es una sola entidad lo que vamos a hacer es simplemente colorearla en función de la misma cantidad de puntos a partir de los cuales los hemos descompuesto para obtener la desviación local entonces nuevamente seleccionar componente shift alt desconecto lo que es geometría y conecto entonces ahora lo que es mi malla con lo que es geometría entonces nuevamente habilito entonces aquí no podemos ver nada ¿por qué? porque esta malla si no funciona y no está tomando los valores de cada una de las superficies de las mallas originales sino simplemente es una unidad y aquí tenemos una secuencia de valores entonces también otra cosa es que este custom preview no lo podemos no podemos cocinarlo si no podemos cocinar los colores entonces lo que yo puedo hacer es colorear a la malla a través de un componente que me va a permitir colorear a la malla entonces voy a borrarlo vamos a escribir por ejemplo mesh color o simplemente vamos aquí a esta opción que dice utilidades y aquí podemos encontrar algo que se llama mesh color si vamos a buscarlo simplemente vamos a escribir mesh color o color mesh color mesh podría estar aquí mesh surface setting simple mesh mesh shadow smooth mesh mesh split creo que no lo tenemos no lo he instalado presión exposición tenemos triangulación aquí está mesh colors si primitiva en este caso la malla que vamos a colorear pues es esta si vamos a colorearla simplemente conectamos mesh y conectamos los que son los colores si en este caso el gradiente y listo entonces ya hemos coloreado la malla en función de los valores y también aquí otra cosa es que si nosotros ahora en lugar de utilizar este mesh colors lo sustituimos por las mallas originales que no están enlazadas aquí lo podemos ver verde porque todos estos factores están aplicando a cada una de ellas nosotros queremos que se apliquen únicamente a la que está soldada entonces aquí podemos ver los valores de desviación pero en la malla están mesh colors y lo que podemos hacer es nuevamente por ejemplo incrementar el número de divisiones por ejemplo 60 y nuevamente 60 bien y ahora si vamos aquí a donde dice terrain surface evaluation lo que vamos a hacer es simplemente renombrar la capa y escribir por ejemplo terrain mesh evaluation estoy sobre el nombre de la capa la capa activa y simplemente podemos hacer bake si y en color mesh simplemente vamos a ocultar color mesh mesh color escribir aquí mesh para simplemente enviar la malla resultante y aquí lo que podemos hacer es escribir por ejemplo final evaluated deviation mesh and scale mesh listo y vamos a colocarlo nuevamente en una burbuja de color amarillo y vamos a indicar aquí que va a ser bake bake y vamos a colocarlo en un círculo por ejemplo bien voy a ocultarlo simplemente rueda central el ratón la presiono y oculto y simplemente hago bake ahora entonces aquí tendríamos que obtener una lista de colores voy a pasar aquí a shaded y aquí ya podemos ver los colores entonces estos colores los podemos ver en una malla que es unitaria y también bien importante podemos aquí deshabilitar lo que dice mesh wires aquí en visualización en display quitamos mesh wires y ya podemos ver la deformación en la malla bueno pues con esto hemos terminado el ejercicio voy a habilitar todos los elementos que estuvimos utilizando aquí tenemos las alturas también va a depender si la cantidad de elementos que tengan va a condicionar la velocidad de su computador entonces voy a habilitar nuevamente todos los objetos voy a deshabilitar aquí el text dot de los puntos voy a activar las curvas de control las curvas iniciales por ejemplo los puntos que son a partir de los cuales obtuvimos y vamos a cambiar nuevamente aquí a capa por layer vamos a habilitar el edificio voy a habilitar todos toda la visualización de las capas voy a presionar este show para visualizar a todos los elementos vamos a escribir aquí show y voy a juntar nuevamente los puntos aquí está y pues ya tendríamos prácticamente nuestro terreno entonces en la siguiente sesión vamos a empezar a manipular prácticamente lo que son en este caso ahora elementos arquitectónicos si va a lustradas vamos a empezar a trabajar ya con asignaciones de elementos de trabajo local a elementos de trabajo universal y también a tractores así que vamos a utilizarlos para generar un tipo de cubierta y perforar este tipo de cubierta con una especie de patrón utilizando este subd y varias funciones aquí en Rhino también lo que voy a hacer es por ejemplo duplicar aquí la capa escribir 14 y este va a ser por ejemplo terrain surface voy a cambiar el color si quiero que sea por ejemplo verde aquí está verde voy a posicionarme sobre la superficie y simplemente voy a hacerle bake a la superficie que estuvimos trabajando que fue la última que está aquí es la que viene y se generó con polilíneas aquí está nuestra superficie si se fijan entonces tenemos las curvas voy a ocultar las isocurvas aquí de de la previsualización y tenemos los puntos ¿verdad? entonces esos puntos ya están relacionados con la superficie las curvas se relacionan con con la superficie también las polilíneas con la superficie y con la malla respectivamente bien entonces voy a guardar la definición de Grasshopper y se las voy a compartir para que ustedes también puedan pues experimentar y estudiar progresivamente bien también voy a guardar aquí el archivo de Rhino y con esto hemos terminado la sesión número 7 de este curso de introducción al diseño paramétrico nivel básico bien si tienen alguna duda las leo a través de los comentarios aquí en Zoom y también los escucho gracias y dice aquí muchas gracias ¿todo bien? ok Luis dice me parece muy interesante pero a la vez aterrador la combinación de componentes con el fin de obtener el resultado deseado bueno este pues así es tenemos que descomponer elementos y tenemos que saber matemáticas mi pregunta radica en cómo ir adquiriendo además de la práctica este sentido de lógica para colocar el componente que necesitamos todos los ejercicios están disponibles ¿qué ejercicios nos podrían ayudar? pues empezar de lo más primitivo de lo más básico que es un punto cómo construir un punto a una curva o una línea y después pues analizar construir una superficie o una malla por ello empezamos desde el inicio con puntos con curvas parámetros porque les dije a partir de la sesión de Grasshopper vamos a emplear cierta metodología que vimos en la primera sesión la primera sesión está escrita y está también grabada si la quieren estudiar de nuevo y pues básicamente cada uno de ustedes pues tendrían que estudiar si no estudian pues ese ya es asunto de cada quien y también más que nada estudiarlo es aplicarlo en la práctica profesional si ustedes no tienen manera de aplicarlo como mucho que intenten e intenten pues no no van a adquirir nada de conocimientos no van a evolucionar y también muchas veces las personas se espantan porque pues no solamente en de este tema digo en México desafortunadamente en Latinoamérica los temas de matemáticas siempre son como como exentos y este y si uno tiene buenas relaciones por ejemplo este personales pues pueden ser políticos pueden ser este pueden ser este cualquier persona de la farándula social pero lamentablemente no hay los científicos no están ahí porque pues a nadie le interesan las matemáticas y pues hay carencia de investigación y carencia de y fuga de cerebros entonces más que nada es interesarse aplicarlo o buscar la manera de aplicarlo en los proyectos de índole profesional y olvidarse de que las matemáticas son para genios y son este simplemente numeritos y aplicarlo ya en la vida real porque de esto depende el diseño paramétrico si entonces aquí si yo cambio algún componente se modifica todo entonces esa relación es la importante si y esa relación va desde la entidad mínima que es punto coordenada línea sucesión de puntos sucesión de coordenadas y posteriormente interpretar esto a través de componentes bien este se puede terraformar el terreno agregando curvas que representen los sótanos del proyecto si por supuesto lo vamos a hacer la siguiente sesión por eso construimos este terreno ahora alguna otra pregunta algún otro comentario los leo los escucho Luis dice gracias también Carlos nos dice gracias entonces al parecer ya no hay ningún comentario los invito a que estudien el video y también los invito a que lo puedan aplicar y lo estudien nuevamente en cualquier proyecto académico si esto es muy útil porque normalmente las coordenadas nos llegan de los ingenieros o los puntos o las curvas de nivel y después o nos llegan las mallas y es un es un caos estar manejando y trabajar con geometría de ese tipo entonces este tipo de procedimiento nos puede simplificar mucho el trabajo siempre y cuando sepamos cómo cómo llevarlo a cabo bien pues si ya no hay ninguna pregunta entonces terminamos el día de hoy nos vemos el siguiente sábado sábado perdón les envío un saludo y este que tengan buen fin de semana buenas noches y hasta el siguiente sábado bye